Que mañana, que mañana, que mañana Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a Que Mañana Yo sigo con ganas de tenerte Hola a todos, bienvenidos a Que Mañana Aquí estamos, 10 de la mañana en Punto Preparados, dispuestos a hacerte compañía En el último día de la semana Con un montón de cosas ricas y mucha información ¿Qué vamos a hacer hoy? Te lo cuento porque es muy fácil Hoy vamos a hacer primero alfajores Que va a ser Ale Temporini Porque podés comer alfajores ricos Y podés comer sin gluten Sí, totalmente Acabas de aprender a comer sin gluten Si sos de las personas que comen sin gluten Por el tema de la celidad O simplemente por una cuestión de dieta Como Augusto, que come sin gluten Porque lo eligió Te vamos a contar cómo hacer alfajores Sin gluten que quedan exquisitos y espectaculares Y la segunda hora de que mañana Atentos porque con todo esto que hay acá arriba Todo esto que hay acá arriba Mirá Es hermoso Champiñones, panceta, queso, espinaca, rúcula Brócoli, brócoli, roquefort, mortadela, aceituras negras, verdes, tomatitos, cherry, morrones No, vamos a hacer un show de pizza Vamos a amasar Vamos a amasar Van a salir las pizzas bien finitas en el horno A la pala Y van saliendo Y van saliendo ¿A la qué? Y vamos a la pala A la pala Ahí va la pala a tajala Y vamos a... Chicos, dije una pala, salieron todos corriendo Claro, sí, sí, sí ¡Vamos, chicos! ¿Qué pasó? No se vayan ¿Qué pasó? No vamos a trabajar, no vamos a trabajar Hay que sacar a la Argentina Pero hay que sacar a la Argentina del año Bueno, la cuestión que mandás ¿Qué es una pala? Mirá, pero por favor Acá, acá, pasame la pala Ahí está Ahí está, la pala La pala Ponerla más acá Enganchás el horno Tuki, muñecazo Tuki, largás Después, largás Tuki Y una vez que está lista, cargas Tenés que meterle descomo seco Sí, sí, está Porque si no, me pico ¿Dónde lo veo, querido? ¿Dónde lo veo? Cuando fui a encargo las pizzas Ahí en la croce Sí Y a los muchachos los veo ahí Bueno, así que Hoy te vamos a contar Todo lo que le puedo poner arriba Una pizza Y vas a ver que la queda Espectacular Y, che, me voy a poner el delantal Y lo voy a ayudar en el final Sí, claro Las pizzas me convocan Las pizzas me convocan Creí que esto no iba a ocurrir nunca Y ocurrió en la primera semana Así que la próxima No sé lo que puede pasar Arrancamos con Salpicón De Noticias Agustina Díaz Dale, ahí vamos Dale, cómo no con información Viernes intentamos arrancar Con una buena noticia No siempre se puede Hoy sí Tenemos esa posibilidad Porque PAMI Les quiero contar algo muy importante A todos los afiliados y afiliadas de PAMI Y atención Porque en mayo se cobra El programa alimentario de PAMI Claro, porque ayer hablamos de las jubilaciones Pero las jubilaciones son en junio Bueno, ¿qué hay en mayo para los jubilados y las jubiladas afiliados a PAMI? Bueno, el pago del programa alimentario como todos los meses Se comenzó a pagarse el día 9 Ya probablemente si te toca Ahora te voy a contar cómo es que te toca A quiénes sí y a quiénes no Ya lo tenés en todo caso acreditado en tu cuenta Porque no hay que hacer ningún trámite ¿Quiénes son las personas beneficiarias del programa alimentario de PAMI? Bueno, te lo vamos a contar Preparamos así, miren, la información Bueno, lo que pagas son 10.000 pesos Como ven acá ¿Y quiénes lo reciben? Mayores de 80 años que cobran hasta un haber y medio Es decir, una jubilación mínima y media Hasta ese tope es que cobras el programa alimentario de PAMI Y se cobra Afiliados a PAMI Que no tengan ningún otro tipo de ingreso Y que reciban hasta una jubilación y media ¿Quién te lo paga? A la misma ANSES Te tenés que fijar en tu recibo de haber Si dice programa alimentario de PAMI Si lo dices que lo estás percibiendo Son 10.000 pesitos La verdad es que está interesante Porque claro, la jubilación del último mes Es 58.000 pesos Bueno, está muy importante Y ya que estamos, repasamos una información También central para los afiliados de PAMI Y es la credencial digital ¿Vieron chicos que en la mayoría, viste María En que la mayoría de las obras sociales ahora Te dan la posibilidad de una credencial digital No solamente la credencial física Con el celu Claro, exactamente La credencial virtual Eso es Bueno, lo mismo te da PAMI Porque la verdad es mucho más fácil Tenerlo y muchísimos jubilados y jubiladas También tienen una credencial digital ¿Cómo la tramitás? Mirá, te lo mostramos Porque también preparamos esta información Para que la tengas Ahí estamos Nueva credencial digital de PAMI Descargar la aplicación de PAMI En el celular Completar los datos del afiliado Y listo Ahí lo tenés Es una forma muy sencilla Te tenés que bajar la aplicación PAMI dentro de tu celular No lo sabés hacer Le pedís ayuda a un hijo A un nieto A alguien A una hija A una nieta Que te ayude A bajar esta aplicación De todos modos No te podés orientar No te sale ¿Querés hacerlo solo o sola? Bueno, mirá Entrás ahí PAMI.org.ar Barra credencial Y tenés un tutorial Un video explicativo Que te cuenta Cómo bajarlo Y de última Si no podés Ninguna de todas estas cosas Pedís socorro al 138 Que es el teléfono de PAMI Sabemos, por supuesto Que cuesta comunicarse al 138 Y ahí te ayudan Pero tenés esta credencial Que la verdad Que está buenísima Porque es una forma fácil De si te lo olvidás La tenés siempre en el celular María, la primera información de hoy Que hay muchas noticias En este viernes Muy bien Seguimos con muchas noticias En este viernes Vamos con Dani Che Dani, noticias del espectáculo ¿Qué número es? Es, escuchá atentamente Es la novela número 2 Es el sartelazo Número 74.728 Bien Lo estás llevando ¿No es cierto? Sí, anoto todo Tengo que volver a hablar Señora Cicero Voy tachando como un bingo Sí, exactamente Porque no vas en orden Cada personaje Tiene su numeración ¿Entendés? Ah, ok Voy a hablar de Shakira Olvidate de todo lo que te conté ¿Qué te conté Shakira? Que estaba saliendo con Tom Cruise Mi amor Gracias por todos los medios Que lo levantaron Pero ¿saben qué? Ese romance llegó a su fin ¿Saben por qué? Porque cuando le dijo Mi amor Venía una reunión nuestra De la cienciología Y la otra dijo ¿Qué? Me voy para allá Le dijo Yo placenta no como ni a palo Exactamente Bueno Señores En ese sartenazo ¿Cuál es la información? Que ahora está saliendo Con Luis Hamilton Te lo conté ayer Antes de ayer Campeón de McLaren Campeón de Mercedes Porque sabés que hago Deportes y especialista Yo sé de fútbol todo No sabés todo Y aparte Luis Hamilton Barrapio Barrapio Qué buena Mariana Mariana es un bombón Te gusta Vos también Bueno Campeón de McLaren De Mercedes De 2014 De 2015 De 2018 De 2018 De 2018 De 2018 De 2018 Campeón de todo Bueno mi amor Se los vio saliendo El otro día Del Cipriani Downtown en Miami Vos sabés que esta cadena Está en todas partes Y después Se fueron a navegar En el yate Obviamente lo hicieron Como todos los famosos Para que no digan Que están solos Si se da un grupo Meten gente Meten gente ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque hay un secreto Cómo esconder un elefante Entre muchos elefantes Entonces llamamos amigos Que nos hagan De pantalla de humo ¿Qué hicieron? Nos pidieron comidita Disfrutaron Disfrutaron Ella para salir De la mansión Valuada en 18 millones de dólares Salió por la puerta trasera Igual los paparazzi Logramos ubicarla Mis colegas Ya están divinos Hay ya representantes De que mañana Bien Peter John Y Brian Un beso grande A Peter John Y Brian De Whatamorning De Whatamorning De Satchel Morning Como quieras llamarlo Bueno La captaron Estas imágenes Exclusivas Que ella se mostró De bikini divina Y dicen ¿Sabes qué? Dani me dicen hoy a la mañana Tiene muchas posibilidades Luis Jamito Porque a ella le gustan Los pebetes Acordate Que ella tiene 46 Gerard Piqué Tiene 36 Y este tiene 38 Y este tiene 38 El morocho Y ella le interesa Mi amor 38 tiene el morocho Y ella le interesa Porque el cine Es productor cinematográfico Igual te digo Shakira una cosa Que a tus hijos No les caiga mucho En simpatía Que los autitos de carrera Que te los lleva a dar una vuelta Porque no sé Si te va a dar mucha bola ¿Por qué? Porque salió con medio Hollywood Mi amor Salió con Rihanna Salió con la hija de la hija De la hija de Richie La relación Todos tienen un pasado La Hamilton Hamilton es como el cabré de ellos Exactamente Mira Te hago la listita Para que lo tengas en cuenta Shakira Porque me dijeron que no lo sabés Rihanna Rita Ora Nicki Minaj Bárbara Palvin Las modelos de Victoria's Secret Winnie Harlow Verónica Valls Sara Elise Pero la relación más larga fue Con Nicole Sessinger Miembro de Pusica Doll Estuvieron juntos Siete años Hasta el 2005 Shakira Salí divertita Te he llevado una vuelta Por el autódromo Silver En Londres Pero no sé si vas a tener Mucha suerte Es el nuevo romance Y gracias por levantarnos todos Aquí en que mañana Bien Pirata del asfalto Pirata del asfalto Pirata del asfalto Y bueno Le decíamos lo mejor Sí Le decíamos lo mejor Como siempre Y me dejamos Y a Shakira Y a Shakira sobre todo Otro tema Otro tema Que si tienen pies Yo quiero un Si tienen cachorritos Yo quiero Si quieres uno Si de la primera tomada Queremos uno acá De tío Tienes muchos cachorritos Adopto cachorritos Y un beso al lado De What a Morning Que se programa Que mañana De Estados Unidos What a Morning What a Morning Un beso enorme Maya ¿A dónde nos vamos De viaje? Sí señor Pelufo ¿Cómo es su relación Sentimental? No quiero que detalle Pero piensa en algún futuro Quizás volver a casarse En la actualidad Sí Nos estamos conociendo Igual Noble dice En una canción Estado civil francotirador ¿Qué vas a hacer? No te hago Estoy solo Me aburro Estoy solo y me aburro Puede pasar Que en algún futuro Uno se vuelva a casar A todos le puede pasar ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? No hay que decir Desagua no es de beber Sí Digamos Dicho esto Te voy a contar Una nueva manera ingeniosa Y quedate ahí Porque nunca la escuchaste Una nueva manera De casarse Bien ¿Cómo va a ser? Te llevo para arriba Te llevo casi que hasta el espacio Vamos a ver En Estados Unidos Esta cápsula Que te transporta 30 kilómetros para arriba Para que tengas Una visión de la tierra Mirá Donde va La gente va a poder Casarse ¿Qué es un hecho? Esto es un hecho ¿De qué va esta propuesta? Bueno Esto es lo que estamos viendo Te eleva No te digo el espacio Por un simple motivo Porque acá te eleva 30 metros Y para que sea el espacio literal 30, perdón Kilómetros Para que sea el espacio literal Tiene que superar Los 100 kilómetros De alto caer O sea todavía Estás ahí nomás En la atmósfera Exactamente Como dijo Mender Exactamente Bueno ¿Qué pasa acá? Mirá lo que es eso Es para 8 personas La visión que tenés Es una cosa impresionante Esto se va a hacer efectivo El año que viene Gente Esto es lo que decíamos Esto en el 2000 2080 No Esto ya está hecho Está casi armado Y ya están los tickets a la venta Ahora te voy a contar Cuánto va a salir Un sistema de vuelos espaciales Acá el visionario Sabe su juego Pero por qué no se implementó ¿Dónde la tiró? ¿Dónde la tiró? Bueno ¿Qué condiciones necesitas? ¿Cuál es? Lo bueno es que no necesitas ser astronauta No tenés que hacer un trabajo previo Simplemente sacás el ticket Y podés subir Y podés subir Es 8 personas Podés armarte un grupo Podés irte Pero es pasamiento solo Perdón la pregunta ¿La fiesta es arriba? Sí La fiesta es arriba Pero con 8 personas Una tristeza ¿Arriba qué hay? Están los ventanales Hay una barra Y están esas mesitas ¿Se vende alcohol? Si esa es la pregunta No, la pregunta Lo quería sumar a Guille Guille ¿Con el alcoholismo? Gracias si está buen catering Y él es uno de los 8 Escucha Al catering Las empresas top de catering De la Argentina El señor es el socio ¿Cómo hacés un catering ahí? Cocina molecular No, va a tener un temita de números Con el traslado personal Va a tener un tema Claro La RT La RT va a estar un poco complicada Lo viático Viático Bueno Se soluciona Olvidá Olvidate que todo lo podemos resolver Si la viva está Si está la viva aparece todo Perfecto Bueno La aventura dura aproximadamente 3, 4 horas Tarda 2 horas En hacer 19 kilómetros para arriba Es todo muy lindo Es algo muy amigable Armonioso Y único Para muy pocas personas En el mundo Ahora les pregunto A todos los que están listos ¿Están listos para saber ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Pará Tres palos Tres palos Ir casi al espacio Porque no es el espacio No, es el espacio Bueno, escúcheme Al día de hoy Que todavía no está O sea, va a estar el año que viene Ya tiene 1.200 tickets vendidos La preventa, bien La preventa Casi como Luis Exacto Bueno, cada ticket Cada pasaje O sea, Pelufo Si vos te querés casar conmigo Con él Y me tenés que invitar Para hacer eso ¿De cuánto estamos hablando? Decime de cuánto estamos hablando Necesito presupuesto El número El precio Sí 125 mil dólares Por Por cabeza Un paseo de aproximadamente 4 horitas, 4 horitas y medio Con el check-in y qué sé yo 5 horas redondo ¿En asados cuánto es? ¿En asados? Bueno, todo Yo te puedo pedir la guita y no vamos Claro No, escucha Compremos un PH acá Le reciclemos Claro Ahora, te voy a decir algo Que te gustar Vos que sos adicto a las redes sociales Tiene Wi-Fi, chicos Viste que ahora Cambia el precio si tiene Wi-Fi Bueno, porque podés estar ahí y postear ¿Ballo? Tiene todo Tiene todo lo con ese precio No, tiene absoluta Apretaste el botón y a dónde va todo La realidad es que hay muchos tickets ya vendidos Hay 1.200 tickets ya vendidos Hay gente que ya pagó este dinero Y que el año que viene Se va a ver la tierra La verdad que es como de película Poder ver ¿Podemos tener sexo a esa altura? El globo terráqueo Ah, es una buena pregunta ¿Cómo podemos tener sexo? Se puede tener sexo Bueno, hay 8 asientos El tema Y ya cada uno corre por su cuenta La verdad es que No sé, Rinal Me haces preguntas Que te paso contacto Llamalos y preguntar Y ya amo Si voy a pagar 125.000 dólares Y me van a tener Simpo Podés hacerlo Piqueras ahí Son dueños del lugar Por favor ¿Tu plata no vale? ¿Claro no vale? María Franco Tirador Esto sucede en Bueno, en casi el espacio En Estados Unidos Para todos los románticos Y también para los aventureros Bien, bien, bien Bueno Che, vamos a ir con Esto Mirá, lo tengo acá A ver Sentís que la gripe Arruina tu noche Usá Big Vita Pirena Forte Te alivia la fiebre La congestión nasal El dolor corporal El dolor de cabeza Y el dolor de garganta ¿Lista para conocer a mis papás Mañana? Hola Miedo Entro Se veía un teléfono puesto así Se veía la araña Se escuchaba el ruido Y cuanta gente había mirando No, no había nadie No, no digamos nada Un beso a la mamá Muy Susana Claro Y pasaban las horas Y digo, bueno, llamo Y lo loco es que la llamo al fijo Y en el vivo Te escucho ¿Cómo se llama tu mamá? Lola Lola Un beso excelente Una genia Una genia Y se metió un vivo como de cuatro horas No, no, no Se lo vivió Qué divina Sí, sí Solo el hijo Solo el hijo mirando Bueno, vamos Alfajores gluten free Alfajores sin gluten Que están buenísimos Es súper fácil la masa Es una masa amigable Que la pueden hacer todos Viste que a veces Los cumpleaños de los nenes Viene algún nene Que tiene que comer sin gluten Que es celíaco Entonces tratemos de que las mesas Y que los lugares sean más inclusivos Es ahí a donde queremos apuntar todos Yo siempre digo que una mesa Sin comida, sin un plato No dice nada Pero cuando uno apoya algo de comida La mesa une La mesa te llama a sentarte A poder compartir Entonces tratemos de que las mesas sean inclusivas Para que todos tengamos el alimento Y poder comer entre todos Sí, porque si no pasa lo que a veces ocurre En algunos cumpleaños Que ves que el nene o la nena que viene Que come sin gluten Viene con su Y pobre Es como una cuestión Ya medio de desegregación Que no está bueno Sí, eso aísla Si uno puede tener un menú Sí, eso aísla Yo siempre cuento algo Que mis hijas Mientras tanto voy a ir poniendo acá Las dos, Cata y... Mis hijas, Marto y Cata Cuando eran chiquitas Tenían que llevar el tupper A los cumpleaños Y era muy difícil Bueno, yo no quiero llorar Pero era muy difícil La parte social O sea, eso es lo que más duele Y como mamá También te duele mucho Entonces que tengan su tupper Y que tengan que comer En otra mesa Aislada Claro, porque comés tipo Comés tipo capítulo El marginal Comés así en un costado Claro, están todos los nenes Y ellas aparte comiendo Entonces como papás duele No está bueno Entonces, nada Tratemos de ser uno Empezar desde uno Hacer que las mesas Sean un poco más inclusivas Para que todos podamos Compartir el alimento Bien, vamos con la masa Entonces, dale Vamos con la masa Esta masa es muy fácil Yo acá tengo mix de harina Sin gluten El mix de harina sin gluten Lo pueden armar ustedes Siempre vamos a tratar De que abaraten los costos En la cocina sin gluten Que es súper importante Porque si yo voy a comprar Un mix comercial Por ahí es un poco más caro Claro Y puedo prepararlo yo ¿Cómo lo voy a preparar? Es súper fácil Son 400 gramos de almidón de maíz Para un kilo 300 gramos de fécula de mandioca Y 300 gramos de harina de arroz Entonces ahí ya tengo un kilo Vamos a repetirlo de nuevo Vamos a repetirlo de nuevo Sí 400 gramos de almidón de maíz De almidón de maíz Perfecto 300 de harina de arroz De harina de arroz Y 300 de fécula de mandioca Todo eso lo ponemos Hay que hacer tu mix En un tarro Bien Lo etiquetamos Le ponemos mix de harina sin gluten Lo mezclamos bien Y tenemos ese mix Para preparar todo Quiero hacerme un pancito rápido Tengo el mix Quiero hacerme unas cookies Tengo ese mix que me salva La goma sántica Mucha gente le pone a este mix La goma sántica Que es lo que me da elasticidad En las masas Lo que pasa es que si voy a usar ese mix Para pastelería Y para panadería La goma sántica es diferente Ok En pastelería van a ver Que vamos a usar menos cantidad Porque las masas Tienen que ser más friables Cuando hablo de friables Es que se desarma en la boca La masa Queda blandita Y para panadería Necesitamos como que la masa Tenga más cuerpo Más consistencia Y poder amasarla más Entonces vos tenés la goma sántica Si la agregás después De acuerdo a lo que vayas a hacer Aparte Tal cual Prefiero agregarse la parte Como en este caso Bueno vamos con el mix Tengo acá el mix de harina sin gluten Que lo vamos a colocar ¿Cuánto tenés ahí? ¿Medio? ¿300 gramos? ¿Me pasan la receta? Dos setenta Dos setenta Gracias Barbie No por favor Tenemos dos setenta de mix de harina sin gluten Acá tengo azúcar impalpable Bien Esto es Esto que les voy a decir Es un datazo Podés ponerle azúcar común Lo que te va a pasar con el alfajor Es que te va a quedar como más rugoso Si vos no tenés azúcar impalpable en casa Agarrá una procesadora Una licuadora Pones el azúcar impalpable Y le pones una cucharadita de almidón de maíz El azúcar común Perdón Pones azúcar común Pones azúcar común Una cucharadita de almidón de maíz Lo procesás Y tenés azúcar impalpable casera Mirá que bueno ¿Sí? Entonces De esa forma Lo resolvés Perfecto De esa forma Queda menos rugoso También En la textura De esa forma también Te preparás Un azúcar impalpable en casa Y te puedo asegurar Que te va a salir la mitad de precio Que sale el azúcar impalpable Bien Encima ya el azúcar está cara El azúcar común Claro Tal cual Carísima Carísima Es muy cara Entonces de esa forma lo podemos hacer Ponemos los secos acá ¿Qué otro seco tenemos? Yo acá tengo goma sántica La goma sántica Recordemos que es Se le llama hidrocoloide Les digo este nombre Porque para que sepan De qué se trata El hidrocoloide Si dice hidro Es porque es agua ¿Sí? Entonces Es un hidrocoloide Necesita mucho líquido Y absorbe mucha agua Bien La goma sántica también Entonces Vamos a tener en cuenta eso De no ponerle tanta cantidad Para evitar Que te seque Que me seque la masa Y que se me rompa Se me quiebre Tengo acá todos los secos A mí me gusta meter las manos En la masa Bien Manos siempre limpias Sáles el agua obviamente Siempre Siempre por favor Higienicemos bien nuestras manos Y más Si tenemos una cocina mixta ¿A qué me refiero Cocina mixta? Una cocina que cocino Con gluten Y sin gluten Cuando yo voy a cocinar Sin gluten Siempre voy a preparar Voy a hacer las preparaciones Sin gluten Primero Me lavo las manos Higienizo bien toda la mesada Todos los bowls Que vaya a utilizar Los utensilios Y ahí arranco A cocinar sin gluten Y después Tapo bien Lo enfilmo Lo guardo Lo alejo Y me pongo a cocinar Con gluten tranquilamente Para evitar contaminación cruzada Porque lo más peligroso En nuestra cocina Cuando comemos sin gluten Es la contaminación cruzada Lo que no ves Que no percibís Tal cual Lo que no percibís Porque recordemos Que nosotros somos personas sanas Tenemos una condición Si hacemos una contaminación cruzada Nos volvemos a enfermar Entonces eso no está bueno Bien Mezclamos bien Mezclamos bien Acá todos los secos Una vez que tengo los secos listos Vamos a incorporar la manteca La manteca fría Vamos a ir ahí Con los cubitos de manteca Todos los cubitos O sea Como la saca del heladero La cortas en cubitos Pim La cortamos y ponemos acá adentro Esta masa también se puede arrancar De otra forma ¿Cuál es la otra forma? Agarrando Los Vamos acá abajo Vamos a agarrar La manteca pomada Azúcar Y arrancamos Mezclando el azúcar Con la manteca Después incorporamos el huevo Y al final Son dos formas diferentes De hacer Ok Y al final Incorporamos la harina Yo estoy haciendo el revés Estoy arrancando por un arenado Metemos acá las dos manos ¿Cuánto de manteca Tenemos Barbie en la receta? Sí, ya te digo Son doscientos gramos de manteca Doscientos gramos Lleva bastante cantidad de manteca Porque es una masa friable Es una masa quebrada ¿Sí? Estamos hablando de masas quebradas Y cuando comen estos alfajores Mis amigos siempre me dicen Che, esto está más rico Sin gluten que con gluten Realmente la pastelería sin gluten ¿Quién es tu preferida? Como vos sos vos la única Claro Como siempre Obvio Ya ni la invitamos a vos Obvio a Kari May, yo también, ¿no? Sí, obvio La preferida La una The one The one She's the one The one and only Escuchá ¿Qué estás haciendo? Vas mezclando la manteca Integrando todo ¿Cómo te tiene que quedar eso? Miren lo que voy haciendo Voy presionando un poquitito La manteca con la harina Y de esta forma voy a lograr ¿Vieron cuando llegamos a la playa Y nos vamos acercando al mar Que la harina está como más mojada? Sí Bueno, esa es la sensación Que me tiene que quedar Y visualmente tiene que quedar así Como una arena mojada Bien ¿Sí? Demar La textura de la arena Cuando hacés la cancha de paleta ¿Viste? Esa, esa arena Es esa la textura Tal cual Es esa Sí, qué bien Málaga Ola de tejo Ola de tejo Sí, sí, sí Guarda los años de placer Luego guarda la cintura Cuando hacés la racha Ya a esta edad Y con el tejo Guarda los de al lado Porque si la playa En la playa está muy concurrida Le mandás tejazo a uno ¿Viste? Le bajás los dientes Eso me da miedo siempre Porque yo soy como Media brutita Claro Media brutita ¿Me entendés? Entonces jugo el tejo Tejo pa' Mando Y digo Ay, por favor Que nadie se cruce Porque tengo miedo De mandarlo para otro lado Y darle a alguien en la cabeza ¿Sabés lo que no me gusta Hablando de playa? Y esto quiero hacer un llamado A la conciencia pública A la opinión pública A ver Playas extensas Yo voy a la lucida del mar Hay playas extensas Estás instaladito solo Hay un montón de playa Y viene una familia Con 144 nines Un parlante Se te pone a Un metro y medio Y vos decís ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenés la playa Sí, tenés la playa La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta estar cerca de mí? ¿Por qué me querés escuchar charlar? No, y con esas cosas tan potentes. No, y luego levanta la toalla, estás al lado y te cae todo. ¡No, no, no! Si el primer pelotazo te lo dan acá los pibes. Eso, 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 eso me molesta un poco, la pelota. Igual le mandamos un beso a todos. Sí, besos, besos a todos los que se nos acercan. Va quedando eso. Miren cómo va quedando este arenado, ¿sí? ¿Ven lo que les digo? Ahí está. Ahí uno le controla. Me encanta, me encanta, qué genio, qué genio. Así es como te tiene que quedar esta masa divina, ¿sí? Bien. ¿Ven que es una arena húmeda? ¿Qué voy a hacer con esto? Lo voy a bajar a la mesada. Un castillito. No, claro, vamos a hacer un castillito. Un castillito de arena. Un castillito de arena, genial. Gracias, Pipi, gracias. Vamos ahí, hacemos un huequito en el centro y vamos a colocar un huevo. Vamos ahí, ponemos un huevo. Estos alfajores yo también los hice con agua. ¿En serio? ¿En lugar de huevo? Sí, en lugar de huevo. O sea, la humedas y la das con agua. Sí, con agua. Y la verdad que queda súper bien. La verdad que queda súper bien. La diferencia es el huevo entre el agua y el huevo. Sí, por supuesto. Por supuesto, el huevo le da un poquito más de cuerpo. El agua se te desarma un poco más, pero había una nena que era alérgica al huevo. Entonces, nada, está bueno poder... Mi sobrina lo rechazó de chiquita el huevo, no sé por qué. Sí, viste, no, pero hay un montón de... Sí, 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 hay un montón de gente que es alérgica al huevo ahora. Es una alternativa el agua. ¿Cómo? Perfecto, gracias, genial. Vamos ahí, mezclamos bien todo. Sí. Una vez que tengo todo esto así, integrado, voy a empezar a agregarle la otra harina que tengo por acá. Y vamos a empezar a fresar. Esta es una técnica de pastelería. De fresar. Sí, que fresar es estirar la masa con esta parte de la mano, con la palma de la mano. Y presionarla. ¿Sí? Acá, con esta partecita de la palma de la mano. Medio como así, ahí. Ahí. Pongo la mano ahí, presiono y estiro. Y empiezo, fíjense cómo se empieza a unir esto. Por eso es importante que fresemos, miren cómo se va uniendo, es importante que fresemos la masa, porque muchas veces estamos haciendo estas masas y decimos, uy, a esto le falta líquido. No, es muy probable que le falte fresado. ¿Viste? Y algo bueno que tenemos en las masas sin gluten es que las masas nuestras no necesitan estar reposando como las masas con gluten. Claro. Porque como no tenemos, claro, como no tenemos gluten nosotros, nuestras masas podemos estirarlas, armarlas y cocinarlas. Haga y use. Haga y use. Entonces es mucho, pero mucho más fácil. Como la palma de mi mano. O sea, hay una canción para todo. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me parece genial. Si yo no quiero ensuciarme mucho las manos, voy a usar el cornet o una espátula. Vieron que en casa siempre tenemos espatulitas. Bueno, espátula o cornet y empiezo a darle ahí. ¿Sí? Ah, ahí estás fresando también. Ahí también estoy fresando. Mirá. ¿Sí? Si te canta este de la palma, ¿cómo te duele? O sea, claro. Si te duele la mano, si tenés problemas. Claro. Sí, sí, sí. Cuando uno no está acostumbrado. Lo de la computadora también. Sí, es verdad. La mano del mouse. Tendiniti. Ah, bueno. Sí, ese yo lo tengo también. ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, de amasar. Claro. De amasar. Vamos ahí. ¿Ven que esto se va uniendo? Y no le agregamos nada, nada de líquido, chicos. Absolutamente nada. Es verdad. En un momento parecía como que había que tirar el líquido, ¿viste? Sí, es cierto. No, no, no. Mirá, era una cuestión de fresarlo nomás. Antes de tirar líquido, por favor, fresen la masa, chequen que esté todo ok. Vamos acá. Y ahora sí, una vez que tengo así la masa, le voy a agregar lo último que me falta, que es la harina de arroz. Incorporamos un poquito más de harina. Fíjense que le falta todavía un poco de harina. Claro. Entonces le agrego la última parte de harina de arroz y sigo mezclando, sigo fresando. No solo no llevaba líquido, sino que llevaba seco todavía. Llevaba más seco, porque, claro, está blanda todavía la masa. Fíjense que está blanda. Tenemos el mix de harina sin gluten y, aparte, le pongo harina de arroz, porque la harina de arroz es lo que me va a dar crocanteza la masa. Entonces, si tiene un poquitito más... Es bastante clave. Claro, es bastante clave. Es más, si ustedes en casa tienen harina... Ya vamos a empezar a trabajar con distintos tipos de harina. Ajá. ¿Cuál es la harina que a mí más me gusta? A ver si vos te acordás. La harina de trigo cerraceno. Muy bien. Amo, sí. ¿Cómo sabes? Sí. De otra gestión. Otra, sí, 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 sí. De otra gestión. Teníamos una procesión acá a tres cuadras antes. De la esquina. De el bufé. Teníamos canción para eso también. Después se la vamos a pasar a los chicos. Después la sociedad se dividió. Una parte a la tarde, la otra parte acá. Cosas que pasan, el TRL, todo ese lío. Sí, 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 sí. Bueno, la harina de trigo cerraceno. Bueno, si ustedes tienen harina de trigo cerraceno, repueden ponerle 50 gramos de harina de arroz, le pueden poner harina de trigo cerraceno. Y le quedan unos alfajores mucho más integrales. Sí, hoy se consigue en todos lados. Sí, hoy se consigue en todos lados. Sí, hoy se consigue en todos lados. Sí. Algo que me dijeron que está buenísimo y que me dijo Barbie, que le llegó un mensajito, ¿no Barbie? Sí, es verdad. De gente de afuera que no consigue, que hay cosas que no se consiguen en el interior. Yo sé que hay cosas que no se consiguen en el interior. En ese caso, les pido, por favor, que me escriban a mi Instagram un mensajito privado, arroba, Ale Temporini, y yo me encargo de que puedan tener ese producto ustedes. ¡Vamos! ¡Arroba, yo te lo quería! ¡Ay, qué buen caso! Sí, claro. No, no. Vale. ¿Te ubicas al distribuidor más cercano, los conectás, buscas la forma? Sí, sí, buscamos la forma para que llegue ese producto al lugar. Así que, por favor, entre todos tratemos de que puedan conseguir las cosas que están buenas y que también tengan la posibilidad de poder consumirlas. Por otra parte, pensemos esto, es como una especie de círculo que en un momento se tiene que transformar en un círculo virtuoso. El almacenero o el de la dietética de tu ciudad o de tu pueblo no trae estos productos, bueno, ahí se los pide. Si vos le compras uno, ya trae otro para reponer. Si vos le compras dos, ya pide cuatro. Y si van cuatro y le compras, ya tiene que pedir una caja grande y ahí ya empezás a encontrar. Y ahí empieza. Yo a mis alumnos les digo siempre, pidan, vayan al lugar y pidan. Díganle, quiero harina de trigo sarracena. Los van a mirar rame. ¿Qué es? Bueno, mirá, tenés acá el distribuidor. Te puedo conseguir esto. Te puedo... Entonces, de esa forma vamos ampliando cada vez más a donde vamos a comprar el lugar. La gente de todas las precios no se queda sin la posibilidad de... Claro, absolutamente. Tal cual. Y la idea es que puedan consumir productos de buena calidad y que estén buenos y que puedan incluirlos en la preparación. Porque por ahí también dicen, uy, pero el trigo sarraceno sale caro. Sí, sale un poco más caro, pero van a usar 10 gramos. Claro. Y con eso ya están consumiendo una harina de mejor calidad. Es muy poquitito lo que utilizamos. Ok. Es muy poquito. Tenemos lista acá la masa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estirarla un poco. Y como está blandita, yo quiero que tome un poco más de cuerpo. La voy a llevar un rato a la heladera. ¿Cuánto tiempo? Hasta que vaya a la heladera la toque así y me quede como esta masa. Miren, ahí. ¿Ven que se resiste un poquito más? Esta está como más blandita y esta se resiste un poco más. Correcto, sí. Entonces, una vez que la masa me quedó un poco más rígida, recién ahí voy a terminar de estirar y de armar estas tapitas de alfajores. Bien. Gracias, Pipina. Gracias. Tenemos la masa acá lista. Divina, que la preparó Pipina, hermosa. Hola, Pipi. Hola, Pipi. Hola, Pipina. Hola. Ay, pará, mostrate porque estás divina. Divina, divina. Oye, miren lo que es. Qué linda que está. Voy a hacer pañuelo yo. Me encanta. Me encanta. Mucho tiempo no le conocemos el amigo. Queremos jugar. ¿La rubi la muestra? ¿Quiere con Pipina? Dale. Sí, sí, mejor. No, habría de cantar Hola, Pipina, te estamos llamando, queremos sin tac. Queremos sin tac. Queremos sin tac. No, queremos morfar. Queremos. Es genial, es genial. Hola, Pipina, te estamos llamando, queremos sin tac. Están, 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 están. Registrado. Bienvenido acá. Entra, Robertino, también a bailar. Yo no sé cómo te da tanto la cabeza. Yo tampoco, a veces me asusto. ¿Cómo tenés tanta información ahí? Por eso me despierto a las 4 de la mañana, hoy me quedo así. ¿Cómo puede ser? Chicos, como que en noviembre sacamos un disco de que mañana. Sí, claro, y arrancamos la gira por los barrios, después pegamos los carnavales. Claro, no me digan porque ya lo empiezo a gestionar. Sí, se lo olvide. O sea, yo te gestiono todo rapidito, yo te gestiono todo. Vamos, estirando la masa que vino de la heladera porque ya tiene la textura que vos querés que tenga. Bien. Fíjense lo que yo estoy haciendo. Media hora, 40 minutos de heladera, ¿vale? Es suficiente, es suficiente, solo es para que se ponga más rígida. Miren lo que yo estoy haciendo, estoy estirándola entre film, ¿sí? La estoy estirando entre film. Es importante porque de esta forma yo evito que se me pegue la masa en el film y estoy evitando también agregarle más harina. Claro. ¿Eh? No se te pega el palote. Tal cual, no se te pega el palote. No modificas la humedad haciendo con el film. No modifico, tal cual, y no estoy modificando la humedad, que eso está bueno también. Bien, ¿de qué medida la van a estirar y del tamaño que ustedes quieran hacer los alfajorcitos? Acá los hicimos un poco más anchitos, pero ustedes los pueden hacer de la medida que quieran. Vamos ahí, tenemos lista la masa, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a retirar el film acá y ya estoy lista para cortar y llevar a placa. Dos tenemos acá, dos cortantes. Voy a utilizar el más pequeño. Vamos ahí. Cortamos y miren cómo queda la masa divina. Divina. Bien. Está hermosa. ¿A dónde estoy? Ahí. Ahí estoy. Está divina la masa. Vamos a colocar la masa, las tapitas, sobre papel manteca para evitar que se pegue también en la placa. Así, con la paleta. Tenemos ahí. Ahí, mirá. Vamos retirando. Y con el sobrante que me queda, lo que voy a hacer es volver a amasar y armar otra vez las tapitas del fajor. Te hago una pregunta, Ale, ¿se pueden ir más pegaditas o esto crece un poquito y no conviene que se toquen? No conviene que se toquen. Siempre vamos a darle un poco de espacio. ¿Quiero hacer la masa con cacao? ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar 30 gramos del mix de harina y le voy a agregar 30 gramos de cacao. Bien. ¿Sí? ¿Cacao en polvo? ¿Compras en la dieta ética? Cacao en polvo. Traten de que el cacao sea amargo porque ya tenemos bastante azúcar en la masa. Es cierto. Entonces, no se despañita. No hace falta. ¡Qué temor! ¡Qué temor! ¡Por Dios! Ahí estamos. Así como está esto, se va a ir al horno. Esta es la versión de Manolo Balbán, pero bien la versión de Sergio Dalm. ¡Epa! Nos vamos a ir al horno 180 grados y aproximadamente 15 minutos. Que no se duelen mucho las tapitas. Bien. ¿Sí? Perfecto. 15 minutos está súper bien. Y así te quedan estas tapitas. Gracias, Pipina. Mirá lo que son estas tapitas de alfajores divinas. Me encanta la magia de la tele. ¿Viste? Sacás y ponés. Guardadme. ¿Cómo? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Ustedes esperaban que se guardaran. Vamos a rellenar dulce de leche. A este le vamos a hacer un corazón. Ahí tenemos dulce de leche. Y lo que voy a hacer es un corazón de frutilla, de una mermelada de frutilla. ¡Ah, muy bien! ¿Sí? Ahí va. Vamos acá. Ahí estamos. Y tengo por acá la mermelada de frutilla. Gracias, Pipina. ¿Qué es una mermelada de frasco? Comprada. Es una mermelada de frasco. Sí, sí, sí. La pueden hacer también. Traten de que sea... Sí, la pueden hacer. Fíjense que sea más bien durita, que sea consistente, que no sea muy blanda. Cerramos ahí. ¡Canta! Miren lo que es. Le sumo un montón. No, no, no. ¡Sí, sale! No, no, no. Esto es divino. Divino, divino. Vamos a ir a este lado. ¿Quién quiere alfajor? ¡Yo! Perfecto. Ale, quiero sal, ¿verdad? Sí, claro. Yo soy muy madre y siempre trato de que alcance para todos. Perfecto. Es verdad. Vamos fe. Vamos fe. Vamos acá. Bueno, vamos a mandar algunos para el control, ¿eh? Me encanta tener cucarachas. Me encanta el cucarachas. En el control están los que repiten. Sí, 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 sí. Está prohibido en el control. Está prohibido. Mirá lo que hago. Lo que hago acá es como emparejar un poquitito el dulce de leche. Tiro el alfajor. No, no lo tires, por favor. No, tú que al chocolate. Lo hundimos ahí en todo el chocolate. Con una cucharita voy a pasar todo el chocolate. Y ahora sí, con un tenedor, levanto y le voy a dar... Miren lo que hago. Unos golpecitos. Pobrecito. Ahí. Claro, para que la de ahí el excedente. Para que saque todo el excedente de chocolate. Ahí. Golpeamos un poquito. Una vez que lo tenemos listo, bajamos acá en un papel manteca. Hola. Y tiramos. Listo. ¿Vamos con otro? Y hagamos los tres. ¿Vamos? Sí, sí. Vamos, ahí. Tiramos adentro. Me encanta cuando cae el baño en el chocolate. Se hunde. Así que decís, ah, despacio. Es hermoso. Es el momento Willy Wonka del alfaporón. Es hermoso. Mirá. Te amo, te amo, te amo. Mirá, 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 mirá. ¿Qué es esto? Por Dios. Mirá cómo cae el vino. Ahora vamos a ir con el otro. Un más profundo. Maroro. Ahí. Apoyamos. Lo dejamos que se enfríe en la plaquita con un poco de papel manteca para que no se pegue. Bien. Mirá, se hunde. Mirá lo que es esto. Mirá. Es muy sensual, quiero decir. Sí, sí. Muy, muy. Esto es muy sensual. A ver, vamos acá. Levantamos, ¿eh? Vamos ahí. Miren esto. Miren, miren, miren lo que es esto. Por Dios. No, no, no. El brillo aparte de ese chocolate. Él y porque hay que saber derretir chocolate. Claro, no para cualquiera. Hay que saber derretir chocolate, Pepina. Yo dije, ¿quién derritió este chocolate? Adelante. ¿Quién? Miren, ahí vamos. Estamos acá y lo dejamos. No lo pongan en la heladera, porque ¿saben qué es lo que pasa cuando lo ponen en la heladera? Hace como unas vetas blancas el chocolate. Se pone medio veteado y por ahí no queda muy lindo visualmente. Claro. Lo dejamos fuera de la heladera en un lugar fresco que termine de enfriarse y de ponerse más duro. Ahí está. Tenemos ahí. Vamos acá. Pero qué belleza es esto. Hermosa. Me encanta. Es una poesía. Y lindo. Y lindo. Mi preferida única y irrepetible. Ahí estamos. Divino. Bueno, voy a agarrar este alfajorcito. Lo voy a partir ahí. A la mitad. Chicos, para ustedes. Para mí, para mí. Para mí. Para mí. Aún. Ahí. A los chicoleiras. Acá. Ahora tiene. ¿Quién se suma? Vale, vamos. Ahí. Perfecto. Ahí. El doctor dulce de leche. El doctor dulce de leche. Perfecto. Ricardo dulce de leche. El doctor dulce de leche. Pipi, tomá. Para vos. Vamos, Pipi. Así te va a ver. Vamos, Pipi. Lo estabas esperando. Ahora vamos a ir cortando eso para que todos piquen algo dulce. Sí, sí. Espectacular receta. Espectacular receta. Alfajores sin gluten. Si por las noches se te acalambran los pies o las piernas, llegó a la Argentina. Artros Top Calambres. El 70% de los adultos mayores de 50, 100 de calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies. Albacar, rúcula, espinaca, brinquena, zucchini, hongos, huevos, panceta. Y no dijo lo mismo. Hoy viernes, tú, tú, en la pena nos la damos. Bueno, para terminar con la tos de verdad, Espectosan, hierbas y miel. El único jarabe de sabor agradable que no produce somnolencia porque está especialmente formulado con extractos de hierbas, miel pura de abejas, menta, limón y eucaliptus. Estos son todos ingredientes de origen natural. Y para los más chiquitos, Espectosan pediátrico de 2 a 9 años. Efectivo. Bien. No es lo mismo comer, es decir, hacer dieta tiene una connotación de restricción. O sea, siempre que hacemos dieta, puede haber una restricción. No tiene que ser de kilocalorías, puede ser de proteínas, por ejemplo, por una situación renal. Puede haber una restricción de fibra si sos deportista, porque te puede complicar una carrera. Siempre hay una restricción, hay una pauta para perseguir un objetivo. ¿Y cómo hacemos para seguir el plan de alimentación? El plan de alimentación, digamos, es más fácil seguirlo si tenés una planificación. Es decir, si te anticipás. Si vos te dan un plan de alimentación y pretendés hacerlo y ejecutarlo a medida que pasa el día, seguramente fracases. No porque no tengas buena voluntad, sino porque te va a ganar la rutina. ¿Y los planes, por ejemplo, que son libres de hidrato, sirven o están ahí como medio Los planes que son libres de hidrato se hacen, pero, digamos, por un tiempo muy reducido. Seguramente hay un objetivo muy determinado, por ahí bajar un peso muy rápido para entrar a un quirófano. Está muy focalizado, digamos. Está muy focalizado, pero no se puede perpetuar porque realmente no condice con la vida y es muy difícil llevarlo a cabo, más aún en la vida social, ¿no? Es como que uno tiene que retirarse y entonces no puede durar mucho tiempo. Ni hablar que te dejas sin energía y terminás estando de mal humor, te podés enfermar. De verdad que pasan todas esas cosas. O sea, que no es lo ideal. Pero tenemos satial. ¿Qué es satial? Satial es un complemento dietario que trabaja con faciolamina. ¿Qué hace satial? Satial se ocupa o, digamos, tiene efecto en la digestión de los hidratos de carbono, particularmente del almidón. Entonces, ¿por qué existe este producto? Siempre, como todo producto existe, porque hay una necesidad. Claro. Y muchas veces pasa que, a pesar de que uno da una indicación muy pautada, muy clara, las personas por alguna situación particular tal vez no pueden seguir esa pauta en algún momento determinado. Por ejemplo, yo voy a comer y uso satial. Sí. Digo, ¿cuál es la dosis justa para no pasarse, pero que también sea la correcta como para que haga efecto el producto? Mirá, la dosis es dos gramos, que he traducido a la presentación que hay. En el polvo sería más o menos como una cucharada de café, la chiquitita. Ah, ok. Y si es en tabletas, son dos tabletas juntas. En el caso de que te estés cuidando, que tengas una restricción y que pasa que tuviste una cena de trabajo, y te hicieron un montón de carbohidratos con almidón y no deberías poder consumirlos todos. ¿Y tiene respaldo científico? Tiene respaldo científico de la FDA, que sería como el ANMAT en la Argentina. Sí. Y eso lo que te permite es comerlo o usarlo con seguridad. Eso de afuera. Eso de afuera, la FDA es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, que dado una cantidad de estudios científicos determinados, te da el aval de que es inocuo y de que es eficaz. Licenciada Inegis Mondi, gracias. Mariana, seguimos con vos. Gracias, Dani. Se viene el show de pizzas, ¿eh? Lo tenemos todo listo. Estamos debatiendo qué íbamos a hacer. ¿Cómo? Tenemos los morrones. Mirá esto, mirá este producto. Mirá la nobleza de este producto. Qué bicho noble ese, ¿eh? Mirá qué animal hermoso, mirá. Qué fruta buena esa, ¿no? Está criada en corral y a mano, alimentada a mano, no saben lo noble que sale. Con todo esto vamos a hacer un show de pizzas a la vuelta del corte. Nos vamos un ratito y volvemos porque mañana en unos minutos, no te muevas, que vas a ver todo lo que le puede ir arriba a una pizza, todo. En un ratulito estamos de vuelta en Que Mañana. La magia sucede cuando... Vamos como equipo, como programa, vamos a amasar un montón de pizzas, van a ir saliendo con diferentes toppings. Es muy bueno, es decir, ¿qué es un topping? ¿Qué son los toppings? Un topping es lo que va on top, lo que va arriba. La pavadita de arriba. Sí, él, la pavada que va arriba. Pero, ¿qué pasa? Si vos decís los toppings y tenés un emprendimiento gastronómico, lo podés cobrar más caro. Claro. Hablamos en inglés. No es lo mismo decir pizza y cositas que pizza y toppings. Pizza con boludez arriba que toppings. Tomate, queso, huevo duro. No me quemes. Bueno, escúchame una cosa. La tos te molesta todo el tiempo, espectosan antitusivo no es lo mismo que un espectorante. Sirve cuando no tenés flemas y necesitas cortar la tos seca que te molesta o te impide dormir. Y para expulsar las flemas y cuando te ataca el catarro bronquial, no espectosan extraforteosis. Me gusta. Las peras. Es bien, sí. Sospecho que tienen que ver con esto. Sí. Bien, sospecha bien. ¿Con qué? Que no se ve bien. Con esto, sospecho que tienen que ver las peras. ¿Con qué? Con el queso azul. Porque te digo que una pizza de unas peras fileteadas y un poquito de queso azul. No te quiero dejar el cubierto, Marian, pero nuestra compañera Barbie nos pediría y ananá. Es verdad. Para mí la ananá re vale. El ananá va, pero hay que grillarlo, hay que grillarlo, hay que cocinarlo. Banco fuerte al que le gusta la pizza de ananá. Espérame cuando te vas a hacer el ananá crudo arriba, parece que te está comiendo un suelo. No, hay que hacer un laburito. Bueno, escuchame una cosa. Tu piel tiene imperfecciones o manchitas. Farmaclean Serum, concentrado de pura niacinamida al 10% y sin. Es una fórmula de última generación en base acuosa, libre de aceites, que corrige y previene las manchas oscuras, la hiperpigmentación y la congestión en la piel, aumentando significativamente la luminosidad y la suavidad. Esta clínica dermatológicamente testeada es hipolargénica y se encuentra solo en farmacias. Farmaclean Serum, el tratamiento que tu piel necesita. Despacho el último. Dale, dale, que arrancamos. Eván, que me que ya estamos. ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tinturas de larga duración? Sí, tres. Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre, lo encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional, formulada especialmente para cabellos recesos. Juan, en la provincia de Tucumán, ayer dio una conferencia de prensa el actual gobernador tucumano, Juan Manzur. Claro, estaba en uso de licencia, ¿no? Ya no, ya había vuelto. Había vuelto, pero había estado en uso de licencia cuando era jefe de gabinete. Exactamente, cuando fue jefe de gabinete de ministros, ahí lo estamos viendo, dio una conferencia de prensa, pasó rápido al tema y dijo, declino mi candidatura. Claro, porque lo que se había cuestionado era su lugar, el exgobernador, y se postulaba a vicegobernador de Osvaldo Jaldo, quien lo reemplazó en ese interinato que vos mencionabas. Bueno, con lo cual, queda abstracta la cuestión de por qué estaban cuestionadas las elecciones del próximo domingo. Claro. Quedó la pelota del lado de la Corte Suprema de Justicia, le pidió el propio Manzur a la Corte Suprema, es abstracto el tema porque ya no hay ninguna candidatura en conflicto, permitan que se hagan las elecciones. ¿Se llegará este domingo? Todo indica que no, que en este domingo no se va a poder de todos modos, pero esperemos este día a ver qué va a hacer la Corte, además, ¿no? Si va a bajar o no la pedida. ¿Y cómo queda reemplazada su candidatura? Digamos, proponen que vaya en su lugar Miguel Acevedo, que es el actual ministro del Interior. Entonces, la fórmula quedaría Osvaldo Jaldo, que iba a ser de todos modos el candidato a gobernador, y el vicegobernador, en lugar de Juan Manzur, va Miguel Acevedo a su lugar. Así quedaría la fórmula. Y a ver si así se soluciona este tema y hay elecciones. Y hay elecciones, veremos cuándo todavía está por resolverse, es un tema que está todavía por resolverse. Y ya que hablamos de elecciones y padrón electoral, ¿se acuerdan que el otro día les contamos aquí, que había que revisar el padrón para ver si uno ya está? Bueno, atención, que están advirtiendo porque hay una estafa enorme. Fíjense lo que dice la propia página. Aviso a la ciudadanía por esta posibilidad de estafa porque hay una página fraudulenta que le está pidiendo datos a la gente. La página real es padron.gob.ar. Es la única página que existe en nuestro país para que vos puedas revisar el padrón. Es esa, gop con B larga, padron.gob.ar. Claro, siempre hay un roto para un descocido e inventaron rápidamente una página que se llama padrononline.online. Ahí no hay que entrar. Ahí no hay que entrar porque te llega un aviso de que necesitan datos y te terminan pidiendo los datos de tu tarjeta de crédito. Ah, mira, una genialidad. ¿Por qué, por otro lado, al padrón nacional electoral le podría importar tu tarjeta de crédito? Tenés que desconfiar. ¿Para qué quieren tu tarjeta de crédito? Bueno, pero si te llega una comunicación de, mira, tenemos una dificultad, queremos no sé, confirmar tus datos en el padrón, de padrón y la página es padrononline.online. No se te ocurra entrar y abrir ahí. No, no, no. Y repite cuál es la oficial. La oficial, la única, la que vos tenés que entrar. Porque, por otro lado, el padrón electoral no te va a escribir a vos por medio. Ahí está. Ni por ningún lado. Vos tenés que ingresar a ver si estás en el padrón. Es tu responsabilidad como ciudadano. Esto es muy importante. Siempre para evitar estafas no respondas nada que te llegue. Entra vos a tu banco. Entra vos a los sitios oficiales. Es la forma de garantizarte que efectivamente sea la dirección real. Sé que es más fácil cuando te llega algo decir, che, bueno, me sumo esto que me llegó, cliqueo acá y entro. Pero mejor no hacerlo. La única página real es padron.gob.ar. Atentice porque están estafando con este tema. Muy bien. Atentos con eso. Y atenta con la noticia de Dani, que es la número 143.112. 143.112. Muy bien. ¿Cómo lo llevas computarizado? Porque voy a hablar de... ¿Vos conoces a Papi Juancho? Ay, a Papi Juancho. Papi Juancho es Maluma. No sabés. Maluma. Chicos, serio, enfrentamiento. A mí no me gusta contar estas cosas de peleas y enfrentamiento. Te hace como acá, como panigasi. Te hace mal acá. Una cosa. ¿Tienen pastillitas después de dar? ¿Pero acidez? Por favor, me dan una cosa así. No me gustan las peleas, chicos, se nota. Serio enfrentamiento y amenaza de carta documento. ¿Entre quiénes? Entre Maluma y Luis Miguel. ¿Por qué? Porque a Maluma, o al representante, se le ocurrió hacer el anuncio de su gira, de su tour de verano. ¿De qué manera? De esta manera. Mira, el mejor estilo de Luis Miguel, lookeado a Luis Miguel. Ahí lo vamos a ver. En un segundo más lo vamos a ver. Ahí está. ¿Ustedes reconocen esta foto? Sí. ¿Ustedes reconocen la foto de Luis Miguel promocionando? Claro, está trucado. Gracias, Dabel. Dabel, con la peluca de suave, creo que era, o de uno de los temas viejos. De la playa. De cuando calienta el sol. Exactamente. ¿Y qué hizo el representante, mi amor? Le metió el... Ahí está. Bueno, chicos, está todo bien con Maluma. Dijo, no, viste cómo habla él, todo está, amorcito, mi amorcito. Anunció la gira, chicos. Santiago de Compostela el 16 de junio, Ibiza el 18 de junio, Francia el 23, Suiza el 24, España el 1 de julio, España nuevamente el 2 de julio, Italia el 5, España otra vez el 7, España el 8, Suiza el 11, Italia el 12 y Polonia el 14. Mi amor, ¿qué hacen? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Mirá, 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 ahora lo van a poner. ¡Ay, no, mi amor! Y esto les parece gracioso a ustedes. ¿A quién se le ocurrió hacer esto? Seguramente que está Agustina de Abriaco con él. Qué gracioso, yo no me río para nada, mi amor. Carta de documento para vos y para toda la opción que está en ese control, esta técnica de mierda. ¡No! Mirá, terminé indignado. Te dije que hay todo lo que repetía. Mi amor, ahí en el control están terribles. Chicos, la última vez puedo hablar con Nora. Nora, por tu piso. Atención, Nora. ¡Ay, mi tacita! Mi tacita de Luis Miguel. ¡Ah, me sacan estos asquerotes! ¡Ay, te sacan de un plano! ¡Me sacan de un plano! ¡No te sacan de un control en la responsable de este canal! Mi amor. ¡No, se picó la cámara! ¡Se picó, se picó! Siempre dije esta técnica. ¡Se picó! ¡Se hizo justicia! Pero callate, Mariana, ¿por ahora? Es todo, por ahora. Por ahora. Podés ir a revisar todo en Instagram. ¿Qué tenemos? Daniel Gerlinaldi. Daniel Gerlinaldi. Ahí está. Bueno, María, nos vamos a viajar vos para el mar Mediterráneo, para las costas de Croacia. Escúchenme, porque les voy a mostrar una calle que fue en algún momento que a 4.900 años antes de Cristo la gente caminaba por ahí. ¿Cuál es el descubrimiento? Bueno, los satélites, siempre hay satélites dando vueltas por todos lados, detectaron una mancha rara en la costa de Croacia. Entonces, los arqueólogos que dijeron, paremos todos, vamos a investigar. Bueno, 4 metros... Mirá lo que es la costa de Croacia. Sí, sí, sí. Un beso. No, una belleza. ¿Vos tardaron a pegar más? Él era de Croacia. Mira. Sí, es un dato de color. Excelente. Bueno, ahí están los arqueólogos que te decían, bueno, vieron esta mancha satelital. Entonces, fueron a investigar, limpiaron un poco ese lobo que había y 4 metros bajo tierra encontraron un sendero, un camino que cruzaba de una costa a otra costa. ¿No saben de hace cuántos años? 7.000 años, ¿no? ¡Guau! Es un sendero, sí, 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 que tenía partes de madera y partes de piedra, obviamente, y están, bueno, ahora, obviamente, toda la parte histórica, están todos revolucionados, porque es un descubrimiento que es raro que no se haya visto hasta... Antes, claro. Claro, antes. Apenas 4 o 5 metros de profundidad no es tanto, y te muestro un poco el paso del tiempo, cómo fue sumergiendo este sendero, este camino. Y no hay una revolución total con esta conclusión que la calle en cuestión tiene, te decía... 7.000 años. 7.000 años. Es una cosa muy impresionante al día de hoy encontrar este tipo de cosas. Y suena más shockeante cuando te digo que, acá lo tengo anotado, 4.900 años antes de Cristo. Dicen, dicen que hay una foto, que antes no existía, pero que hay una foto de Rinaldi cruzando. No, no, mi amor, es suficiente. Es la fecha de nacimiento de Rinaldi, entonces, bueno, nada. Porque iba a lo de Mirka. Chicos, qué sé yo, doctor. No, pero ahora, hablando en serio, gracias a la inteligencia artificial, te voy a mostrar ahora cómo era ese camino en ese momento. Vamos a verla para conocer un poco cómo era. Claro, ahí está un poco, sí, era una belleza. O sea, bueno, eso cruzaba, como te decía, de una costa a otra en Croacia, se llama la isla Córcula, una de las que cruzaba y terminaba la gente caminando por este sendero, por ahí. El mar de Croacia es una cosa espectacular, recién están viendo la vista aérea. Es increíble como limpiaban. Estamos todos listos como nuevo conductor de este programa, que nos invites a todos a Croacia a conocer esos mares. Son las costas del Adriático. Sí, exactamente, exactamente. Que bueno, cuando quieras podemos organizarlos. ¿Estás bien a grabar, Marian, en octubre, noviembre? Podemos transmitir desde allá. Sí, o salimos de allá, llevamos móvil todo. Hacemos comida croata. Hacemos la semana croata. Sí, dale, me encantó. Así que bueno, eso pasa por Croacia, todo también en mi Instagram, arroba mayachakra y Marian pueden ver todo. Bien, perfecto. Bueno, che, antes de irnos a Croacia tenemos que, obviamente, hacer todo el tratamiento, porque si no, no nos dejan pasar. Zona libre de liendres y piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil, un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas, que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, los elimina naturalmente y mucho más rápido. Es de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Vente sobre tu dolor, para calmar tu dolor sin que te duela tu bolsillo, de venta exclusiva en farmacias. No dolerte, contiene diclofenaxódico y paracetamol. Una planta gigante. Y aparte, voy a contar algo, que lo charlé, porque hice la fiesta de fin de año de ellos, de la conducción. Estoy amigando con mis amigos Ledesma, que nos llevamos muy bien. Todo el papel que hacen ellos, que vos ves el papel Ledesma, es decir, un papel rugoso, lo hacen con el desecho de la caña de azúcar. No talan un árbol para hacer papel. Es un papel totalmente, digamos, amigable para el medio ambiente. Eco-friendly. Sí, eco-friendly, absolutamente. Te cuento ahora sí. ¿Sabías que hay otra forma de endulzar tus comidas? Más pura, con más sabor, con más aroma, más rubio, más cabo. Con azúcar rubio, más cabo de Ledesma. Tus comidas e infusiones tienen ese sabor que más te gusta. Mirá. Ledesma presenta azúcar rubio, más cabo. La tarjeta de crédito, mirá. Mi carcura ahora es más. Mariano, ya. Capaz, el primero de la estufa al bicochuelo. La gente dice, son piejos corajudos. Pero bueno, no importa. La gente entiende, eso es importante. Sí. Mariano, tenemos hambre. Mirá, ya tenemos todo listo. Señoras, señores, momento pizzas. Me vuelvo loca. Con Guillermo, de las Mercedes, del corazón de Jesús. Hola, Ligia. Hola, Ligia. Bienvenida. Buenos días a todos. Hoy, mirá, pizza. Pizza. Hay tantas masas de pizza. Hay pizzas como gente, te diría. Porque viste que, y más ahora que está el tema de fermentación lenta, no fermentación lenta, la masa madre, no masa madre. Todos tienen la posta, ¿no? Y la posta, ¿quién la tiene? Nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque la... No, no, yo estoy muy lejos de tener la posta. Yo estoy muy lejos. Me gusta esa actitud. Muy bien. Lo que digo es, está bueno que tengamos en cuenta que no te cierres a una receta sola, no te pongas loco con que a mí me dijeron tanta hidratación, tanta polenta, tanta lo que sea. Levadura fresca, no, coso. Vos tenés que ir con la que te gusta, con la que te sale bien, con la que te sentís cómodo, con la que tenés la paciencia para los leudados. Un matrimonio. Y tenés que tener como... La que te gusta, la que te cae bien, la que tenés paciencia. Y sí. Vos estás como con el tema, ¿no? Es tu descripción de Tinder. Es así, chicos. Es la bio. Pero es así. Siempre que tenés como ingrediente básico de una masa de pizza. Un medio líquido. Correcto. Fíjate que digo medio líquido, no digo agua. Medio líquido. Que no tenga alcohol, por supuesto. Bueno. Harina, aceite y un leudante. Una levadura. Entonces, vos tenés la harina. Vas a poner... Bueno, tenemos esta la... A ver, Nico, ¿cuál es la de la receta? Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola, Nico. Hola, Nico. Nico. Nico, por favor. Mirá. Ahí tenemos medio kilo de harina, cuatro ceros. Y esa es siempre extra para tener un poco más. Para tener para el amasado. Perfecto. Para el polvorio a Aries. Esta receta de hoy, esta receta de hoy, tiene medio kilo de harina por 15 gramos de levadura a 20. Hay quienes te ponen, dicen, pero yo la hago con el cubito entero que viene de 50. Perfecto. Es una harina o una masa de pizza con bastante más sabor a levadura. A vos que te gusta más en tu casa, fíjate, si te gusta más con gusto a levadura, le ponés más y al que no, le ponés menos. Así. A esta que es menos cantidad de levadura, le vas a tener que tener un poco más de paciencia para que obviamente levante. ¿No? Yo soy un tipo bastante impaciente. Es verdad. Entonces le suelo poner un poco más. Yo también, muy bien, me encanta. Nada, viste, qué sé yo. Dale, ansiosa. Vamos a poner acá esto. Le vamos a agregar el agua con la levadura. Y acá la vas a disolver. ¿Sí? El agua, si querés estar... Si estás todavía más ansioso de lo que yo soy, le podés poner una agüita tibia. Tibiecita. Le podés poner leche, le podés poner leche. Tibia también. Tibia también. Sí, lo importante es que si le ponés tibia va a ir un poco más rápido. Listo, no tibia. Bien. Te haciéndole un poquito a los tiempos. Te haciéndole un poquito a los tiempos. Le vas a poner sal. Ojo, la sal, mirá, fíjate que va siempre en los costados, ¿ves? Sí. Nunca en contacto directo con la levadura. Sí. ¿Por qué? Porque la mata. ¿Cuánta sal le vas a poner? Y a mí me gusta que la pizza esté saladita, ¿viste? Sí, bien, bien. Y se nota mucho. Sí. La pizza tiene que estar salada, chicos. Dice, macho. Le vas a poner... No, no es pizza. Estoy de acuerdo. ¿Cómo? Si no, no es pizza, estoy de acuerdo. Sí, sí, si no le vas a poner sal, yo qué sé. Sal, no seas hipertenso ahí. Vas amasando acá, le vas poniendo... Te decía la leche, ¿qué te va a dar la leche? Bueno, te va a aportar un poquito más de, por ahí, textura de la masa, que esté un poquito más suave, que tenga un gusto un poquito más delicado. La mayoría de las pizzerías las hace con agua, chicos, la verdad es esa. Pero si en tu casa te querés dar un mimito, le metes una leche ahí. Te puedes acariciar también, pero no, le pones leche. No, le pones leche, le pones leche. Que no te la tome el gato. Gran pizzer o mi viejo, ¿sabes? ¿Sí? Gran, gran. ¿Don Busquiaso? Don Busquiaso es crack. Está medio goba, viste, últimamente no... Este es un reclamo, vamos a hacer un reclamo público. Claro. Papá, está ahí. Está bastante goba últimamente. No, primero no, no, ¿cómo se llama? Jorge se llama mi viejo. Jorge, cómo es mío, mirá. Está bastante goba. Hace un mes pone le hizo, pero ya venía pidiendo pista, dale, papá, dale, papá. No, le metió, le metió, Jorge le metió. Así que un día podemos... Pero menos seguido que antes. Tenemos que organizarnos y podemos hasta caerle todos en la casa. Sí, bien. Y la vamos a caer todos. Che, la rebolea, Jorge, viste que algunos se hacen los locos. Sí, sí, él te hace todas. Qué capo, Jorge. Todas, todas, le mete, se toma la tarde, empieza tempranito, va, va como piña. ¿Tiene local? Bueno, mirá, no, tiene local, no, en la casa. Mirá, acá a esta hora es esto, ¿está bien? Le tiré un chorrito de oliva. Le tiré un chorrito de oliva, le podés poner o no le podés poner, le podés poner aceite de común, sí, le podés poner. Y mirá lo que tengo acá. A ver. ¿A mí? ¿A mí? ¿Qué es eso? Para acá, para acá. ¿Tú, para acá? ¿Para allá? La 1. ¿El Jimmy? La volador. Me están embromando. Ahí la tenés. ¿Qué es eso? Desconozco lo que es eso. Ajo, ché. Ajo picado en aceite. Ah, no me digas que adentro. Sí, el ajito tostadito en la pizza me gusta mucho. A saborizar la masa, señores. ¿Cómo tostadito? Qué bueno. Me gusta, ¿sabés que me gusta mucho a mí esto? Sí, regala. ¿Qué haces con el olor ajo de la mano? No sé. ¿Qué me importa? Te puedo fijar. ¿Qué me importa? Hacé lo que quieras, ni de ajo. O comé con la masa rica o comé con la masa sin olor ajo, ni de ajo. O frotátela con un limón y que te quede olor a limón, ni de ajo. Es verdad, ella es buena. Claro. O creo que Juanito lo ha dicho en alguna oportunidad, dejás las manos abajo del chorro de agua sin refregar. No haces nada sin refregar para que no se te dé. Hay un momento que frotás la bacha de acero. Frotás la bacha de acero. Hay unos que, un rocu hermoso, que hay unos jaboncitos de metal. Hay unos jabones metálicos que te venden. No le escribo nada. No le escribo nada. No le escribo nada. No le escribo nada. ¿Ulsona? Sí, sí, yo en algún momento lo tuve y lo usé. Bueno, despedimos un posible anunciante. Sí, sí, sí. Se acaba de bajar el que vendía jabón de metal, che. Se acaba de bajar metalúrgica, jabones. Mirá, formaste la masa y le vas a dar un poquito de cariño acá en la mesada, ¿ves? Le vas a dar. Esto lo vas a tener que descansar. ¿Cuánto? Media hora, 40 minutos. Lo vas a, primero vas a porcionar en bollitos, ¿sí? Hay gente que bolla primero y otros que bollan después de la primera fermentación. Para hacerla más fácil, bolla ahora. Claro, cortá ahora en bollitos y que lo ven todos por su cuenta. ¿Y cuántos bollos te salen de un kilo de harina o de medio de harina? ¿Cuántos? Y chicos, depende cómo te guste que sea de gruesa la pizza. Claro, ¿y el tamaño? Podés hacer una pizza así o podés hacer tres finitas. Claro, ¿y el tamaño que le des? Por eso les digo, siempre la idea es que cuando les explicamos cosas, o por lo menos en lo personal, te vamos a enseñar la técnica. Después, vos hacé las pizzas que quieras, sacá las pizzas que quieras. A ver, le dijiste lo mismo, está muy bien. Es importante que sepas hacer pizza. Después de que es más gruesa, más finita, con leche, sin leche, sabés hacer pizza. Está buenísimo, claro. Bueno, ¿de acá qué salen? ¿Seis bollitos acá, no? Sí. ¿Y de acá yo creo que cuatro? Cuatro. Sí, de un kilo, ocho. De un kilo sacás ocho, seis, dependiendo. O una para mí, tres para el resto. No es lo mismo en medio, más a molde que a la piedra. No, claro. No, y yo que las hago a la parrilla bien finita. Claro, y también podés sacar más. Claro. Es más, hay gente, esa se las tiro, que la suele pasmar un poco, que la levadura ya deja que no esté tan furiosa, y entonces no le levanta tanto cuando la ponen en el calor. Entonces ya como que te queda tipo galletita. Claro. Me encanta, sí. O le ponen sémola para que se seque un poquito más. Bien, buen dato. ¿Viste que a algunos solo le ponen el borde relleno? Sí. Sí. Bien, va muy bien. La que está buena, que un día la podemos hacer, es la de fermentación de un día para el otro, de más horas, que tiene más porcentaje de líquido, que te quedas a mucha más alveolada, con mucho más... Mucha burujita dentro. ...más burbuja, que está súper buena, pero tenés que tener como otra paciencia. Tiempo, claro. Esto va a descansar. Lo podés tapar, tapalo con algo que no te genere por ahí, que sea en contacto para que no te genere esa cascarita, que después eventualmente, si te genera esa cascarita, va a dificultar el crecimiento de la masa, y si crece, por ahí te queda toda cuarteada y va a quedar desprolijo para cuando haces el estirado. O sea, le pones una bolsita de nylon, ponele ahí... En contacto, ahí, tú, ya está. Cuando las mandas, este es un... Dicen que la levadura y el crecimiento de las masas hablan mucho del amor, Nico dice, ¿sabías? Así que dicen que cuando te crece mucho la masa, estás como muy bien en el amor. Sí, sí, le damos un saludo a Nati. ¡Bien! ¡Bien! Así que Nati está muy bien en el amor, Nico. Nati hace pastas divinas. Es la que hizo las pastas del Mundial, ¿se acuerdan? Muy bien, Nati, muy bien, Nico. Así que el amor, un lujo. ¡Qué suerte! Yo he tenido gente que lo sacaba de la verdadera y una cosa pasmada, un horror. Y bueno, es un termómetro entonces, por lo que decís. Y a Pelufo, ¿cómo le salió? No, yo nomás sé, no tomó nada, Pelufo no tomó nada. No, por eso, nada, aquí se cae. Bueno, mirá, la vas a estirar, ¿y? Y cuando mucho, poco... Chicos, es gusto. Yo voy siempre de acá, estirándose como los bordes. Y después, ¿hay algunos que la hacen con palote? Sí, la hacen con palote. Van lo que te guste a vos. Y aparte también con lo que te sienta más cómoda. En mi casa no tengo palote. Dale una botecita. Claro. No pasa nada. Parito de escoba recortado, eso medio viejo. Obviamente que la escoba esté lo más limpia posible. No hay que dar una lijadita al palito, no sé. Sí, sí. ¿Se me salió? ¿Me ponés este tipo? Sí. Y bueno, chicos. ¿Vas haciendo la...? Sí, perfecto. Ay, qué rica. No, lo conectó otra vez a la Matrix. Me conectó otra vez a la Matrix. Me gusta tener al negro cerca, viste, en el oído. Obvio, muy importante. ¿Y cómo salió tu masa con el termómetro, entonces? ¿Mi masa? ¿Cómo salió? Muy bien, yo estoy muy bien. Chicos, yo estoy muy bien. Qué bueno. Ay, mirá, Michael. Qué lindo saber eso. Muy bien. ¿Cómo está en pelufo? No, yo quiero saber el estado de todo. No, ella quiere saber cómo está su compañero del elenco. Está tirando. Está tirando. No, bueno. De a poco. De a medida que voy tomando confianza, voy a ir a la gran información. Vamos, de a poco, claro. De a poco. De a poco. Ya te fui tirando pistas igual, viste. Sí, sí, sí. Que me voy llevando bien con el arroz, como que... Sí. De a poco te vas a ir enterando. Te tiro una. Esto se ve en la costa. Esto se ve en la costa. Te está gustando más la playa. Sí, esto se ve en la costa. Gracias, estar. En ciudades felices, en la costa. Cada vez más. Terminamos el programa diciendo todo. Claro. Te pasamos el DNI. Bueno, mirá, la tenés ahí. ¿Listo? Esto después lo vamos a poner en una pala con un poquito de toppings. Y los toppings los va a ir haciendo ahí, por ahí. La idea es que cuando te pongas a hacer pizza, te diviertas, ¿no? Que lo parezcas. Sí, claro. No siempre te ates a una receta. Con lo mismo con la masa, lo mismo con los toppings. Así como podés a veces en tartas, reciclar cositas de la heladera. Con las pizzas es una gran oportunidad para reciclar un montón de cosas. Los culitos de los fiambres, las verduras que tenés ahí medio mustias, porque la vas a poner en definitiva al calor y se van a terminar chucharrando igual. Tenés como mucha onda para hacer con las pizzas. Tomate blandito. Tomate blandito con la salsa para la salsa. O para la salsa. Reba, así que bueno. Vos la mandás. Pala. Pizza cruda, todo arriba. Pumba. No, yo pongo pizza, salsa, pumba, pala, horno. Recorción. Al horno, chicos. Le doy una pre. Te tiro una palabra que te sorprendí, ¿no? Bien. No puedo creer. ¿Viste? Bien. Saco. Tiro topping. Dependiendo qué topping, porque alguno se me echa musca y no me copa. Pumba de vuelta y las terminaciones, como si le pones, no sé, albaquita, alguna cosa, último momento, crudo. Pregunta. Tengo una pregunta importante. Question. Si vas a frizar y vas a hacer un millón y querés frizar, ¿le haces el precocido o las frizás directamente? Las precocino con un poquito de tomate y las dejo en disquitos en separación de la delante. Ah, tomate. Ya prehecha, está bien, perfecto. Sí, o freezer, igual eso se te cogerá en un toque. Ok, un toque, sí. Bueno, nada. Topping, ¿vas a meterle vos o no? Sí, dale, lo tengo, decime, ¿qué querés que haga? Voy a darte algo de la salsa antes de que empiece a leer con el topping. Dale. La salsa. Sí. Varias escuelitas, chicos. A ver. Y para mí va en gusto. Está el que la hace crudita sin mucho más, un poquito de sal, pimienta, azúcar. Sí. Orégano, especias, lo que te guste, ya está. A mí me gusta poner un poquito de aceite, uno o dos dientitos de ajo. Bien. Que se dore, que agarre buen aroma. Gustito. Le metes la salsita. Hay una, o debe haber otras, que son mitad puré, mitad cubito. Mitá cubito, sí. Que es una lata verde que a mí me encanta. Bien. Que tiene una acidez justita, está buenísima. Azúcar, sal. Diez minutos de que rompe hervor. Diez minutos. Pero vos la cocinás. Yo la cocino un poquito. Perfecto. Yo la cocino un poquito. Mirá, sí. Vamos de vuelta. Claro. Son gustos. La querés cocinar, a mí me gusta más. No la querés cocinar, no la cocines, te va a salir genial igual. Sí. Son temas de lo que quiera cada uno. Sí ten en cuenta que tenga buen azúcar, que tenga buena sal, porque no tiene tanta cosa para condimentar, entonces lo tenés que hacer. Yo esta, ya está acá hecha, le vamos a poner un poco más de sal. Bien. Acordate que yo a la sal no les catimo. No, no, vi, vi, vi. No. No. Ojo, ojo, la hipertensión. No, ni me cuentes, pero bueno. Otro día charlamos de ese tema, si querés también. Bueno, y esto siempre... Yo lo traje con los análisis que me hice, que me hice el análisis. ¿Y cómo saliste? No, me dio, lo único que estaba bien era el número de afiliado, era yo. No. ¿Pero qué tenés? ¿Cuál es tu gliseos? Todo, todo mantenía. Me lo trajeron, me lo trajeron cuatro muchachas y decían tan, 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 tan. Escúchame, pero está bien, me lo trajeron. Me trajeron el sobre, así. Sí. Marian, ¿y estás haciendo algo? No, no, pero ya me empecé a cuidar y bajó, bajó todo, bajó todo, bajó todo. Sí, sí, sí. Bueno, estamos en un proceso. Estamos en un proceso largo, sí. Bueno, yo te voy a dejar con el topping. Perfecto. Que tenés uno que a mí, ese a vos te va a gustar más que a mí, me parece. Bueno, ¿qué vas a hacer, Ale? Mirá. Bueno, ¿sabes qué voy a hacer? Dale. Tengo acá unos honditos que corté en cuatro. Pará, ¿yo puedo hacer un topping? Obvio. ¿Puedo hacer un topping? ¿Puedo hacer un topping? ¡Muy bien! Mariano, 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 Mariano. Vení, que esto es lo tuyo, Mariano, vamos. ¡Vamos! ¡Se acerca! ¡Vamos! ¡Se acerca! ¡No te está apretarando, eh! Pelujo, es... Pará que me tengo que atar. ¿Querés que yo te presente? Eh... Ahí está, mientras te atan, ¿querés que yo te presente? ¡Dale, dale, dale! ¿Lo presento, Pelujo? Sí, dale. Señores, señores. Escuchá, Mariano Enríquez soy. Mariano Enríquez. Mariano Enríquez. Señoras y señores, a partir de este momento, ahora ingresa a la cocina de que mañana Mariano Enríquez Pelujo, convertido por el mes. ¡Hola, hola! Luciendo un modelo de adelantal con airbag, ideal para embarazadas. Hermoso, estás hermoso, estás hermoso. ¿Qué vas a hacer? Víralo a las manos también, chef. Sí, dale. Sí, sí, sí. ¿Pronostican tormentas para el fin de ese mes? ¡No! ¡Ahora hay sol! ¡Diluvio! ¡Y sube la temperatura! ¡Diluvio! Lavarse las manos siempre antes de meter mano en la cocina. ¡Ahí, bien, bien, bien! Perfecto, ahí. ¿Sabés qué? Mientras ustedes están ahí... ¿Qué, Guille? ¿Qué tenés ahí? Les cuento. Dale, Guille. Más o menos, ¿cuánto le van a poner por pizza de muzarella? ¿Cuánto? Porque viste que a veces compras de más, compras de menos. ¡Ay, sí! Sí, o le ponés miseria alguna. Más o menos entre 120 y 150 gramos de muzarella. Ahora, si querés que te rinda bien la muzarella, te voy a dar dos. A ver. Una. O la ponés así rayadita. Sí. Que siempre está muy bueno para que te quede bien desgranada un secretito que te voy a contar. Parejo. ¿Sabés lo que tenés que hacer? No. ¿Qué? Tenés que la muzarella, antes de rayarla, congelarla un poco, para que cuando la rayas, primero no te rayes el dedo, no se te empaste en el rayador, y después te quede bastante separadita. Claro. Entonces la vas a poder separar mejor, y al poderla separar mejor, obviamente te va a rendir y vas a poder estirar más. Ya es una horita de freezer. Sí, ponele. Claro. Si tenés como una onda con la que te corta la muzarella, la compras suelta, podés comprar, que está recontra bueno, las muzarelas que vienen feteadas, interfoliadas en el súper. Que ponés una fetita y ya cubrís con cuatro o cinco fetitas la pizza entera. Es verdad. Divina. Perfecto. Por ahí vale manguito más, pero el manguito más que pagás ahí... Y si no tenés onda con el que corta la muzarella, le haces unos ojitos y empezás. Claro, le tiras dinero de la hoja. Lo que pasa es que al almacenero le escapa, ¿sabes por qué? Porque se le empasta toda la cuchilla de la máquina, y lavarla es una fiaga que se le sucede el fiambre que sigue atrás. No te lavar de mar. Vamos, pero si tenés ojitos lindos, capaz que sí. ¡Ah, ojo! Chicos, Guillermo agarró la pala y se va al encuentro de Nico. ¡Vamos, torreo! ¡Arranca nomás! Ale, ¿con qué topping vas vos? Bueno, yo tengo acá los hongos que los corté en cuartos. Bien. En cuatro partes. Así de fácil. ¿Qué voy a hacer con estos hongos? Los voy a caramelizar. Bien, me gusta. Estuvimos hablando antes con Guille, si los íbamos a dorar, si los hacíamos medio salqueaditos así, no. Vamos a caramelizar. Y para caramelizar hay una técnica. La sartén tiene que estar como a las chapas. Si te digo a las chapas, es chapa, chapa, así, recontra fuerte. Casi que está humeando. No le voy a poner aceite ahora. Primero voy a poner los hongos. Ahí tenemos. Estos son los hongos de París. Honguitos, unos champiñones de París, que son los blanquitos. Y la voy a dejar ahí. Y una vez que los tengo ahí, recién en este momento le voy a poner un poquito de aceite. Puede ser aceite de oliva, aceite común, el aceite que tengas. Ahí empieza a humear un poco. Y esto es lo que yo quiero. ¿Qué querés? Que se empiece a quemar, que empiece a caramelizar. Cuando hablamos de caramelizar, no estamos hablando que le voy a poner azúcar. Azúcar. Está más allá del azúcar. Los voy a quemar para que esta misma verdurita empiece a generar y alargar su propia azúcar. Y aparte le queda el olor al tostadito ese. Que si lo hacés con fuego muy lento y no le pones el aceite, se empiezan a hervir. ¿Viste? Quedan como zampar. Y aparte también hay una realidad. El hongo es un 92% agua. Agua. Con lo cual, si no tenés un medio de cocción bien, bien fuerte, lo que más posible es que se te empiece a deshidratar todo encima, ayudado por la sal que le vas a poner. Con lo cual... Si le pones vos todavía más. Mucho más. Exacto. Entonces, lo que va a pasar es que tenés que meterle mucha temperatura, poquita sal y lo vas a poder aprovechar mucho mejor y no vas a perder tanto producto. Ay, ay, ay. Arrancó, arrancó Mariana, arrancó Mariana. En este momento le voy a agregar sal. No le pongo al principio sal. Si le pongo al principio sal, no se van a dorar. Entonces, voy a ir. Yo soy un poco más sumisa con la sal. Vamos acá, ahí. Genial. Vamos ahí. Caramelizamos súper bien estos honguitos y ya casi los tengo listos. En la otra sartén, lo que vamos a hacer, voy a sacarlo del fuego, ahí. Y en la otra sartén voy a agarrar un poco... Ese no va, ese es para el perro. No, no, eso es para el perro. ¿Me pasás, por favor? Siempre le tiro un algodón. Pasame tu amiga que tenés ahí, ahí, ahí. Ah, le vas a mandar el bacon. Un bello Kevin Bacon que nos mira siempre desde allá. Mira What the Morning. No sé ahora, pero vos eras mucho de la panceta. Sí, ahora ya no, pero era. Claro, era mucho de la panceta. Otro animal hermoso, criado en corral y alimentado. Ah, divino, ¿eh? Alimentado en Frit Dot. Divino. Tenemos la sartén también bien caliente. Panceta en láminas. No la vamos a cortar, la vamos a poner de esta forma en la sartén. Ahí vamos con otra pancetita. A mí me gusta así la panceta como en rodaja entera, porque tiene como otra presencia, tiene como otra imagen, ¿viste? La pancetita que, ya que tenés panceta, que se vea, que se note bien caramelizadita, doradita, a que esté toda cubeteada, me parece, ¿no? Queda más linda. Sí, queda más linda, queda más linda. Una vez que esta panceta se empieza a dorar, la doy vuelta y la retiro, ¿sí? Es muy fácil cocinar. No le vamos a poner sal, no vamos a poner nada, porque la panceta ya en sí es bastante saladita, ¿no? Entonces, vamos a evitar. ¿Querés que te limpie esta sartén? No, yo me voy a ir a ella ya porque ésx que tengo una plancha acá, nueva. Vamos a ver, inauguramos el analfe este. Mira qué bueno. Vamos a hacer unos zucchini grillados, vamos a hacer una vegetariana, ¿les gusta? La verdad me gusta. Te pido, por favor, perdió un dedo. Pelujo, perdió un dedo. Estos, vuelta y vuelta, esta está bien, bien, bien caliente. Cuidate los dedos Que no se te queme Chicos, se van ahumados hoy Lo van a seguir los veganos por Palermo Cuando salí de la parrilla Te siguen Ahí está, perfecto Es mi nuevo perfume Agua de zucchini Maidani Rinaldi Perfecto Y acá entra medio Y te hice como un Tetris Y ahí me quedan algunos que no Sin nada, María en directo Nada, nada, un poquito de oliva a la plancha Para que no se peguen Y ahora lo vamos a dar vuelta con algo Con una espantulita plástica Perfecto Nico está en todo En el mientras tanto Guille está con que morrón le metiste Ale está haciendo la pancetita Y le dije, ¿sabés qué? Esa pancetita, dámela dentro de los champi Que ya están dorados y va alargando la grasita con el champiñón Ah, mirá vos Qué bueno Un beso de los amigos de Google Stent Que nos miran siempre Claro, exacto La angioplastía Escuchame la grasita Como vos, como vos, como vos Divino Esto es hermoso Dani, ¿qué va a ser? Esto es hermoso Es así esto Como vos, Claudio Le vamos a poner un poquito de pimienta también a este ¿Sabés qué le vamos a poner un poquito? ¿Qué? ¿Qué le vas a poner? Azúcar El azúcar levanta, levanta todo, chicos Perfecto En gusto el azúcar ¿Por qué sí? Sí, levanta todo Y también la casa del Stent Ahí en Guarnes Donde siempre nos mandan, la verdad Bueno, chicos Pero mañana nos cuidamos Perfecto Dale, dale Dale, vamos, vamos Ahí viene Nico Viene Nico con la tita Nico, vamos Nico, me quiero Nico, soy el mejor compañero de la vida Vamos, vamos Mirá Qué bien es esto Nico, qué bien Esto Vamos, yo lo veo a vueltas Y acá hace un poquito Ponele como una ondita ¿Ves? No las pongas así planitas Ok Tengo acá más pausetas si querés Dale, venite Venite, venite acá Mirá Voy para Voy acá, vení, vení acá Voy acá Ahí está Listo Mirá Mientras Pelufo da vuelta Mirá la pincha que está armando Guille No vale, Guille, largá Guille, largá Guille, podés colgarla ya antes de terminar Obvio que sí Guille, sos el mejor Guille, cómo te queremos Terrible De siempre Antes de que llegara Mirá Honguitos, che Acá los champis Yo miraba tus videos Sí ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Qué hay en la web? ¿Cuál? Todo Todo No sé qué bueno Tengo todos tus locos Sí ¿En serio? Sí Marian, querés un poquito de sal para ahí No, todavía no le pongo sal Che Yo di vuelta esto, diré Mirá Sí Perfecto Ya está Acá Los sugiris No le puse nada La Gaby te mostró la Gaby ¿Sabés por qué no le pongo sal? Porque si le pones sal, larga líquido Si larga líquido Hace más humo La verdad que no De sal le ponemos después Genial Vamos a ver que se duele bien Chicos, estoy dispuesto para conocer esa pizza Chicos, esa pizza Me mira la pizza, el huevo Me mira onda Vamos ahí con los huevos Vamos con los huevos Sabés que para mí le falta algo Te paso acá los huevitos Sí, 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 por favor ¿Sabés qué le iba a hacer esa, no? Yo te leí la mente Sí, sí, sí Pero bueno, se fue Se fue, se fue Para mí le falta un poquito Íbamos a hacer Ay, qué lindo Che, yo los interrumpo un segundo A ver Pensé en tu vida Pensé en Macro Conoce más en Pensé en Macro.com.ar Les quiero hablar del crecimiento anual De nuestro software Ustedes ya lo conocen Más Wi-Fi Mesh Para aprovechar hasta el último rincón de tu casa Con Telecentro Mimia Más Wi-Fi Mesh Internet llega a toda la... Sí, sí, sí Al collar, al collar Pero son varios Esto que rompes el huevo aparte Porque Guille Y porque para no Porque si llega a estar feo O algo Lo tirás acá adentro Y lo arruinás Muy bien Perfecto Tuki Acá está, mirá Y acá le ponés un poquitito de sal A penitas pimienta A estos huevitos A penitas pimienta Porque ya tenés bastante sal En la pancetita Todo eso Acá te cuidás con la sal Acá sí Genial Es como que no me termino De poner de acuerdo, ¿viste? No, no, no Igual está bien Si no era otra vez Si no era otra vez Barbie Me gusta que estés atenta Barbie ¿Eso va a ir acá arriba? Sí, sabés que sí Ah, panceta Panceta Champignol Es como una larga Es el gusto preferido Esta vamos a hacer así Porque la que la tenía Así como medio así El oreganito Me gusta ¿Sabés que me gusta también un poquito? ¿Qué? De ají molido que tengo por acá Genial Ponle Mirá Este Este Le decía al negro Que le gusta mucho esto Che A ver, ¿esta es para el negro? Sí, sí, esta es para el negro Va para allá, negro Va para allá Esta es para vos ¿Con huevos también? No, de nada Sí, sí, con huevos Esto va con todo Esta pizza es Combina con todo Es tipo mariano Mirá Sí Vamos Sí Ay, qué rico Con huevos fritos Los acostás Los acostás en la pizza Estos bebos se acuestan Yo me acuesto ahí arriba, mi amor Claro Después te tirás vos Ahí está, mirá Esta es la primera No Bravo Sale la primera Para la mesa 3 Ya una pizza ¿Sabés qué? Mientras vos te estirás una Yo voy a estirar una pizza Yo voy a hacer una que me dé copa Perfecto, genial Yo tengo los zucchini Para hacer una vegetariana Tranquila Por si alguien se está cuidando Dale Le voy a agregar una Una ¿Qué le podemos agregar? A ver Para que sean Zucchini ¿Estaba la berenjena por acá, no? Berenjena, zucchini Pásame esa berenjena La voy a cortar también En rodajitas Taca, taca, taca Me voy a dar una tablita Perfecto ¿Me pusieron a laburar, chicos? Sí, sí, sí Mirá, querida Hay que escuchar un área Aquel, mirá Ese Tante gratis Vámonos, mirá Tenés que bailar Tenés que bailar Mientras cortás Dale, Marian, dale ¿Dónde? Está haciendo una berenjena ahí Hacía una bailada Está bueno Sí, sí, sí Ahí está Unas rodajitas pocas, ¿eh? Sí, ¿no? Ahí está Yo mientras Marian Mientras Marian Estás con vos con la berenjena Yo estoy acá Cortando unas peritas Dice, ya está con el postre, ¿eh? No, no, no Señor Estamos con unas peritas Yo nada Muy bien ¿Y qué vas a hacer con esas peras? Con estas peras voy a hacer ¿Qué? Una pizza Con queso azul Esa quiero yo Sí Que te diría que si no la probaste Y estás medio dubitativo Como están Por ahí Por acá Yo le daría una chance No, no, mejor no Que como no Yo le daría una chance Yo te digo una cosa El que vaya a viajar conmigo En el avión hoy a Mendoza Va a ser chocho conmigo Me encanta Te va a decir Qué lindo volado y con gusto Ya le voy avisando, ¿eh? Qué lindo gusto Que tiene tu volado Te vas a sentar y te va a decir Che, sos cocinerá No Dejame comerte ¡Epa! ¡Viva! ¡No está comprometida! ¿Verdad? Sí, sí Te amo, mi amor Te mando un beso No, te porini Le pusiste un optimismo tremendo DJ, ¿qué hacemos con las peras? Y yo las voy a dorar un poquito con aceite Bien Un poquito de azúcar y pimienta negra Uy, qué hermosura Perfecto Tranquilo, siempre tranquilo Sí, sí Retranquilo Bien, perfecto Ale está amasando pizza Estirando un poquito otra más Yo estoy amasando pizza Ale, qué bien que lo hace Son mi preferidas ¿Viste? ¿Cuánto lo van a hacer? Vamos a hacer cuatro Sí Todas las cosas, ¿no? Las quedé Sí, las quedé Somos 43, chicos Che, tomate en rodajas ¿Te parece? Para hacer una tipo Una caprese, capaz Una caprese Una napo, sí Esto ya lo tengo, ¿eh? Ya lo tengo Tenemos la pala por ahí Tomate en rodajita para una napo Pero también adentro, no Ahí adentro Sí, arriba, arriba en cruda Ah, sí Claro, sí, también Está bueno porque a veces decís ¿De qué puedo hacerla? Acá tenés un montón de opciones Sí, R Marían, ahora que venís ¿Me traes la pala? Chicos, yo no agarro la pala por contrato Muy bien, claro Chicos, la pala con la pala Vamos ahí arriba Ahí va Ahí va Venís Ahí va ¿Puedo usar una piscera si no tengo pala? Sí, me va a poner nadie Piscera, el palo del secador Alambre No, mi tira Sí, estás loco No, pero porque la usás al revés Onda, que no queda adentro ¿Entendés lo que digo? Sí Y la parte de arriba de la chapa Sí, la chapa Claro Esta del tetamate va a ir arriba, listo Perfecto Perfecto Ya lo tenés listo Ya lo tengo casi listo Como adelantó el trabajo, mi amor Nos quedó el ajito que le puso a la masa Acá, impecable Y un poquito de albaquita también va a llevar, ¿eh? Me gusta, me gusta ¿Ajo, tomate y albaca les gusta? Sí, eso va Eso siempre va Listo, por eso voy por la primera ¿A esa? Ajo, tomate y albaca Perfecto Tengo las manos lavadas Vas a escuchar algún que otro bache Bueno, pues están todos trabajando Mariano, Ale No, con las manos con la masa Y no como yo pico la albaca No sé si es un método muy ortodoxo o no Pero yo hago todo un bollito así Un rubito Pongo los dedos en garra Apoyo el filo del cuchillo ahí ¿Ves? En los nudillos En el nudillo para aquí Y meto la garra para adentro Yo te corto la punta del dedo Y ahí vas, ¿eh? Genial Fijando algo aquí, ¿eh? Ahí va Excelente Ahora te voy a contar Chicos, ¿qué pasa? Sí Me encanta, ¿eh? Sí, señor ¿Estás sarteñando las peras, Guille? ¿Estás ahí sarteñando, Guille? Yo estoy acá con las peritas Estas peras las corté en laminitas Le puse un poco de azúcar Le puse sal Le puse pimienta Y las vas a saltear Pero mirá Dejalas un poquito, ¿ves? Perfecto Quietitas No las toques tanto como las estaba tocando yo ¿Para qué? Para que agarre un tostadito Una caramelización Para que ese gustito después Se lo podamos poner a la pizza Porque le va a combinar muy bien con el roquefort Bien, perfecto Yo le estoy poniendo queso azul A la pizza Se va a ir al horno ¿La llevas vos, Nico? Gracias Bueno, Dios mío Chicos, se va la segunda o la tercera Ya va al horno Se va a ir a la segunda Vamos a estirar otra Ale ¿Tenés que estiré yo? Dale, estirá vos Yo voy a preparar otro topping Otra cosa Para todos los que están viendo Perdón Que se queden tranquilos Que después me lavo las manos No pasa nada Que estoy estirando con gluten Claro Porque Ale Cuida la contaminación cruzada Tal cual Tal cual Otra cosa Quizá vos me meto algo más Mozzarella Sí A mí A mí la muzalera me gusta Cuando la utilizo Ponerle un poquito de sal Pimienta Un poquito de aceite de ajo Condimentala Ponerle un poquito de orégano Está bueno que la muzalera Tenga como otro Un agregadito Un sabor más Sí, 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 sí Bueno, te cuento ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a cortar unos tomates Ahí También En cuartos Como en gajitos Mirá, así te quedan Estos tomates en gajo Esto está buenísimo Para tenerlo también Siempre adentro de la heladera Queda genial Para comer con un pancito Pero esta vez lo vamos a usar Para la pizza Y los vamos a llevar Al horno Para cocinarlos Que se quemen un poquitito En el horno Y que nos sirvan después Para la pizza Para un pan Para que nosotros cerramos Lo ponemos en una bandeja Ahí para horno En una fuente Le vamos a poner un poco de amor Un poquito de sal Un poquito de azúcar Yo te doy amor Por Ay, qué lindo Para vos, para el tomate Para todo Qué lindo Amor para todo A mí me encanta eso Hago un montón eso De tomates al horno Sí, a mí me encanta también Con tomillo Me gusta Acá tomillo Tomate y tomillo Va súper, súper bien Súper bien Che, ahí estamos girando La berenjena Que yo las estaba brillando Sí Estas dos se tenían que bajar Porque no, no siguieron Hasta Tigre Se pasaron La sacamos La sacamos Igual no sé qué rico queda esto Con un chorrito de oliva Para mí es más rico Para mí es más rico Con el suquini Me gustó lo que dijiste Se pasaron hasta Tigre Sí, siguieron hasta Tigre No se bajaron del tren Se bajaron a la terminal Sí, tal cual Pero van bien Pero las demás van bien Esta barriba con los suquini Esa se pasó un poquito menos Hasta la lucila Sí, esta bajó Con una casuso ¿Para qué la tienes pensada? Ahí está chicos Mirá Guille Yo tengo acá Tomate en rodajas Albahaca picadita Y está el menjuje ese de ajo Que le tiraste a la masa Perfecto Puede ser media napolitana Dale Muy buena Bien Vamos Bueno, los tomates Sigo acá un segundo Le pongo aceite Y así los mando al horno Listo, ya está Nico, vos lo llevas Gracias Nico, te lo llevas Muchas gracias ¿Puedo decir algo, Pelufo? Sí, claro Estoy muy mal ¿Por qué? No es terapia esto Chicos, escuchen esto ¿Qué pasa? Me tengo que ir al noticiero No Mi amor No 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 Ay Dios Che, y si digo ahora que no voy Y digo que me quiero Llamar a RT Claro Su turno ha terminado Vamos a agarrar la vida ahora Mi amor La vida te va a agarrar ¿Pero ponés este show de pizzas? Sí La de las peras ¿Qué pasó? La de las peras La de las peras Está por salir Che, ¿le podemos separar una porción De las peras para vos? Por favor Me trae la de las peras Me trae un nito Yo te la llevo Quédate tranquila ¿Quién me la trae? ¿Quién es el responsable? ¿Voy yo? Pelufo que se comprometió No sé si puedo entrar al aire Sí, sí, sí Bueno, yo lo sé Mirá, hagamos una cosa Te prometo esto Si venís a IP Noticias Te dejo entrar en vivo Perfecto Ahora Ahora Aguanta, jefa Llevo 12 y 10 Entro con la pizza de pera Te espero, ¿eh? Y una más de la... Bueno, para el productor Y que no diga nada Claro, y una de la... Dale Ahí voy Voy a ir pero cuando termino acá Perfecto, genial Ya me te ha sido la burla de masa ¿Qué está? Todo sabía que iba a terminar ¿Querés acá? Anda allá O acá, si querés ¿Dónde quieras? ¿Dónde querés ir ahí? Ahí va Perfecto Mirá, mirá esto Ahí vienen las pizzas Va a bajar acá Mirá esto Nico Esto lo tengo como acá, ¿eh? Dale A ver Acá tenés la mozarella Hola, Nico La mozarella El quesito azul Las peritas con un poquito de azúcar Mirá cómo están doraditas Bien caramelizadas Me encanta Me encanta Ahí, mirá A ver esto Entonces está bien No entiendo el tema Acá tenés Un poco de mozarella Sí Peso azul Las peras salteadas Con un poquito de azúcar ¿Eh? Mirá La voy a probar Tiene pizza No, Dani Esto Guardame un Va a haber un antes y un después En tu vida A partir del día de hoy Ah, qué bueno Sí, mi amor Me lo dijo Guillermo Que es el que sabe, querida Qué bueno Yo no sé Mirá Mirá Ahí Y acá Ponele si querés Y si te gusta En vez de orégano Ya que estamos haciendo una pizza distinta Un poquitín de tomillo Mirá Acá, acá tenés Apenita No tenés tomillo en tu casa Poner orégano No pasa nada Claro Lo que tengan Lo que tengan No usen lo que tengan en casa Acá estamos hilando muy finito Y después ¿Ves? Mirá Es nada Esa es otra Cuando compras hierbas Sí No le metas a los locos Si las hierbas Con un poquito que usé Ya está Ya toma gusto Y fijate algo El aceite de oliva Siempre para mí Al final Ahí Tiki, 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 tiki Ahí está Tiki, 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 tiki ¿Qué función cumple el aceite de oliva acá arriba? El aceite de oliva da un perfumito Y te termina de redondear el bocado de la pizza con esa parte frutal que tiene Dependiendo la variedad Arbequina Picual Bla, bla Ale, ¿qué tenés vos? A ver Chicos, tengo acá unos morroncitos ¿Qué voy a hacer con estos morrones? ¿Cómo los vamos a cocinar? Los vamos a cocinar en el fuego Así que acompáñenme al fuego Que los voy a poner ahí directamente Al fuego Lo que voy a hacer es A la hornalla, directo A la hornalla, directo Los vamos a quemar ¿Sí? Y de esta forma van a quedar Pero increíbles O sea, el sabor que vas a tener acá No lo vas a poder creer Cuando están bien negritos Ahí ya los tengo listos Los dejo a enfriar Y los puedo pelar Se los voy a mostrar ahora Tengo los tomatitos listos acá también Ya salieron los tomates del horno Los tengo acá listos Están preparados para que entren alguna pizza La pizza que quieran Mirá cómo pelaron Y ahora hay una ahí que está por salir Hermosos Hermosos Vamos ahí Te paso los tomates de la llana Yo me estoy tirando otra Porque se me está ocurriendo una que ¿Cuál? Contá, a ver Y hay una que me gusta Estoy viendo Hay una mortadela Mirá Con mortadela va Recontra Estoy viendo una mortadela que me gusta La mortadela me gusta ahí Y sabés qué Me parece que esa va a ir con un poquito de espinaca Sí Mirá Bien Uy, espinaca me gustó Mortadela y espinaca Bien Sí, mortadela y espinaca ¿Cómo la querés guille salteada o cruda? Cruda la voy a poner Sí, me gusta Lo que voy a saltear va a ser la mortadela Uy Ya Tomá Te la pongo acá Sí, la mortadela la voy a saltear La vas a dorar un poquito Como si fuera panceta Sí, como si fuese la panceta Pero ¿sabés cómo? ¿La cortamos un poco? Mirá Mirá Así como la tenés Le ponés un poquito de aceite A penitas Pero mirá Sí ¿Ves cómo está así? Sí Que está como achuchadita así Ah, así tipo en nidito ¿Cómo está? Así caiga Pumba Perfecto, como en nidito Sí, porque no me gustan las cosas como muy planas Ahí, ahí, ahí Tengo como el top Ahí Bueno Bien Ahí Uno más Perfecto Siempre que se hacen pizzas o que hacemos un sándwich Hacé la prueba de poner las fetas en vez de planita De ponerla como Se relieve Masticás mejor, ¿viste? Ahí como medio en montañita Para poder irte a ser un poquito más de producto Pero el aspecto y la estética va a ser otra Nada que ver De nieve, ¿no? Sí, total Otra cosa ¿Cómo va el morrón quemándose? El morrón, mirá Mirá lo que es esto Impecable Mejor que la berencena mía Hermoso Hermoso Más quemadito que la tuya Esto tiene que pasar, ¿eh? Esto así quemadito Es como tiene que estar el morrón Bien quemado Porque todo eso se va a transmitir al morrón Y va a quedar mucho más rico Queda ahumado Sí, de acuerdo Ahumado No lo embadurré en aceite Nada Así, el morrón Como está Como lo saqué De la planta de Dani Sí Vino directamente para acá Exacto Directo Yo te la traje Sí Es el morrón de Dani El morrón mío Morrón y cuenta nueva, ¿eh? Que no se desmorrone Che, se están dorando acá Las mortadelas Que son una cosa de loco No, no Eso va a ser tremendo No, Nico Nico va a hacer volar el Mirá lo que es El bollo Guille Diga ¿Sabés hacer esto vos? ¿Qué cosa? ¿Revoleando así? ¿Vos, Nico? Hasta ahí nomás Tampoco Claro No es muy volador Hay gente que ha hecho una carrera de eso Claro Hay un chico que lo tira como un boom ¿Verdad? Hay gente que ha hecho una carrera de eso Ojo Escuchame, hay uno que hizo una carrera tirando sal Imaginate Revoleando Claro Impostor el de la sal El de la sal ahora está tirándole a las paltas Che ¿Viste? Ahora le tira a las paltas Se ve que la carne no camina más Y le trae una capa Ah, mirá Sí, sí, soy ¿Posta? ¿Posta? Te juro Hace sándwich de paltas Hay una bolsita, Nico Es cual La lucere No, pero usa como las dos tapitas de la palta Como si fuese el pan ¿Entendés? Ah, mirá Nada, cada uno Esa va a lorna y sale una, ¿no? Sí, sí Entra una y sale otra ¿Sabés qué? A la que le vamos a ponerle mortadela Le vamos a poner un poquito más de ajo Gracias Bien Bien, me gusta A la mozarellita Porque esa jomineta da Mortadela y ajo reba Pero apenas, chicos Ven acá El aceite también Sí Ay, qué rico Apenitas, ahí Voy, ¿eh? O vas vos, dale Vaya Chicos, tengo acá el morrón listo Así, negrito como está ¿Qué voy a hacer? Tengo una bolsa acá Una bolsita La bolsa que tengan en casa Reciclen las bolsas Lo voy a poner dentro de la bolsa Y lo voy a dejar ahí guardadito Un ratito Se va a generar vapor Y esto va a hacer que el morrón Se pueda sacar mucho más rápido la piel Va a ser mucho más fácil que se desprenda la piel de este morrón Así que lo dejamos ahí guardadito En la bolsa, en algún rincón Hasta que se enfría Una vez que se enfrío Para no quemarme las manos Se enfrío Y pelo todo el morroncito Que va a ser súper fácil ¿Qué tenés, Mariana? A ver, la belly Me gustó Tenés los tomatitos ahí también para la belly Pero esta va a tener berenjena Mitad berenjena, mitad zucchini Muy bien, perfecto Simple Muy rico se ve eso, eh Mirá, esta tiene Esto lo grillé en la plancha Un zucchini Y me sobró zucchini Media berenjena Y ya la tenés De zucchini y berenjena Le ponemos un poquito del aceitito de ajo Dale Y sabés que haría Nico Le daría un toque de horno Para que se caliente la Las verduritas Lo que está arriba Que se había entibiado Genial Genial Esta es para tu hija Que es Begui Esta es para Yo es de la guabianca Le encanta Muy bien ¿Sí? Muy bien Mitad zucchini Y mitad berenjena ¿Y esa con qué va a ir, Guille? Esta va a ir con la mortadela Ahí está la mortadela ¿Esa es la que le pusiste ajo recién? Esta es la que le puse ajo recién Sí Perfecto Vaya, al horno nomás La mortadela se la pone Ay, Dios mío Ay, Dios mío Pará Tengo más, tengo más ¿Qué más? Tenemos que usar este producto noble Por Dios Vení, tomá acá Este producto hay que usar Tenés ahí para apoyar si querés Ya no venís Hermoso ¿De qué? Es temporada de putido ahora, eh Estamos en temporada Hay que aprovechar ahora que está el buen precio El producto del bien Oh No, no El motivo, María me lo pude imaginar ¿Por qué haces más grandes? Claro, para que quede un poquito más larga la lonjita Claro El dibujito Y aparte tiene que estar finita Bien finito Yo los viernes me laburo también, eh Te da la pala, todo Genial Llegó Paola de todos los sectores Una baja Una baja Ahí está Paola da Esta con qué podés Qué podés llevar, Guille, además del embutido Y el probolón ese me gusta que está ahí Exacto Y después lo ríe con un balde al lado de la cama, ¿no? Sí, sí Sí, sí Me lo llevo así y podés amasar Genial Yo ya tengo los morrones acá también, eh Si los quieren usar, están los morrones Ché, salió la reggae, eh Salió la reggae, oh Ahí está Con berenjelas y zucchini grillados arriba Porque yo quiero todo Vos, Dani, querés todo Sí El zombie me trae Un poquito de oliva arriba A esa sí, muy bien Ahí está No, debe haber otra en el horno Hay una en el horno, claro Hay dos Dos en el horno Chicos, más cinco Guille está preparando una más Sí Seis Hoy se come sí o sí, eh Hoy se come Yo que nunca me quedo Hoy te quedás Bien, perfecto Ché, acuérdense ¿Qué? De separarme la porción para Agus Que se la tengo que llevar y pez Sí, se la tenés que llevar La de... La de pera La de pera Sí, sí Y le voy a llevar una de los beguis Sí, sí, sí Llevarás Claro Mira si te interrumpen el camino Alguien te secuestra en el camino Esteban Ah, está el noticiero Esta le vamos a poner, Guille Salsa de tomate va a ir al horno Salsa de tomate y voy a poner los gajos Con mucha albahaca, mucha pimientanera Y voy a hacer una caprese un poco distinta Una caprese con un touch particular Un poquito de onda, sí Confío, confío Confío en la ven Chicos, va la sexta Sin queso, va Va la sexta Me olvidé el queso Ah, picarón Ahí está Me olvidé el queso Me olvidé el queso Ya me esa masa estaba muy inflada No puede pasar No, digo por el enamoramiento ¿Viste? Ay, claro No, no sé cómo me revienta la masa Por eso di Arriba Tenemos todo vendido, chicos De este emprendimiento Seis familias viven, ¿eh? A ver Estamos haciendo delivery Genial Nos encontrás en las aplicaciones Sí, todo De comidas también Por favor Necesitamos trabajar Mi amor Estamos acá en que mañamos Mañamos pelufos con la lejana Qué rico todo Che, tengo los morroncitos Hacemos una de morrón ¿Están por salir cuántas? Tres Tenemos cuatro, creo Tenemos cuatro Que es una caprese Quedan dos más Bueno, pará Una de caprese Una de mortadela Una de mortadela La tengo acá la mortadela Y la otra Quedan dos más para hacer Hay tomate y albahaca Che, pará Tenemos morrón Y tenemos el salame Morrón salame Morrón salame Morrón salame Te digo que va, ¿eh? Sí La chochi Chicos, siguen las puertas del estudio Que están entrando Sí, sí, sí Una, ahí viene otra Ahí viene otra Ahí viene Sale, sale Mariano Mariano Tenés la llave del estudio Están estando de todas partes Esta que lleva Espinaca Espinaca cruda Muy bien Espinaca cruda Cruda, claro Mirá Acá ¿Qué pasa, Paola? Ay, rica dice Paola Ahí Están todos, ¿sabés cómo? La que es difícil es para comer esa Porque medio que se te piantan los ojos No, no se te va No se te va a piantar nada ¿Sabés por qué? No se te va a piantar Esa con algún amigo que te diga Te quedó en el diente No se te va a piantar Porque como está todo esto apoyado caliente Acá Y le vamos a poner la mortadela caliente arriba La va a aplastar Me pareció que nos decimos yeka Y ya ahí me volví a loco Es pizza con colchón de mortadela Y topping de... No, colchón ¡Oh! ¡Claro! Chicos, creo que me responden ¿Qué pasa acá? Acá el calor de abajo Y el calor de la mortadela arriba La cocina un poquito Y no te la pasa La deja de pizza con... Te permite la mordida, digamos El mejor compañero de la vida Hermoso ¿Dónde estuviste todo este tiempo? ¿Dónde estuviste? Y acá, mirá Las aceitunas negras Se las pongo... ¡Sos alto, rubio! Así Tac, tac, tac Así me ve A medida que cocina O aceitito de oliva Qué tremendo, chicos Miren eso Acá tenés otra Ahí está ¡Mira lo que es eso! 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 Vos hacé un poquito de lugar Y salen las últimas dos Nos quedan cuatro, tres, cuatro minutos de programa ¡Mira lo que es eso! Llega Nico con tabla. La tabla de Nico. Ahí. Esta que va a tener entonces. Esta va a tener, mirá, esta va a tener. Tomatitos asados. Ahí, vos tenés otros también ahí por ahí, ¿no? Yo los tengo crudes, ¿no? No, pero Ale, los habichos, son los que, exactamente, los habichos les un ratito. Aluaca picada. Ahí, mirá, así. Sí, no le escatimes, ponele bien. Claro, claro. No picotees. Y además una cosa, no lo pongas todo así como muy simétrico. Muy hecho un dibujito, ¿no? Que no parezca un mandala, es una pizza, no es un mandala. Es una pizza, chicos. Y la albahaca, no, mirá, ahí. Bueno, la que piqué me la llevo. No, la que picaste la vamos a usar para la otra de la longa. Ah, la de la longa, que es la que sale. ¿Por qué te digo esto? Si la pizza es una caprese, que se le ve a las hojitas enteras de albahaca. Bien, bien. ¿Ves que estás en todo? ¿Sabes que el que sabe? ¿Ves que estás en todo? Tendrías que dedicarte a esto, Guille. Y les tirás unas aceitunitas así también. Vos preferís las negras. Sí, me gustan más las aceitunitas. Más como el origen, ¿no? Le pones un poquito de aceite, sí. Siempre. Un poquito de aceite acá. ¿Quién es de Laura? De Laura. Y aparte te pasa una cosa cuando le pones el aceitito. Fijate cuando le dan el planito con la cámara, como el aceite le da como un brillito, le da como una... ¡Bravo, otra más! ¡Bravo! ¡Bravo! Le da apetitosidad. Chicos, ¿y entonces? Y nos queda una, ¿no? Sale la última y nos quedamos. Último minuto del que Mariana, último minuto de esta semana. Mirá, sí. Mirá. A ver si llevo, sí. Si llevo, llevo. Si llevo, llevo. Si llevo, llevo. Dale, dos minutos. Apurate, damos. Dale, vamos. Dale, dale, dale. Escuchame. Va a terminar, pero vamos a seguir haciendo pizza. Ya te lo digo, ¿eh? Poné acá en el medio, Nico. ¡Para, para, para! Ya lo le vamos a poner. ¿Qué iba a esa? Esa y alcajor. Para. Esta, ¿qué le ponemos? Lo que quieran. Le pongo un poco de jaboturo. Ya te digo, esta es napolitana, mirá. Ah, genial. Me encantó. Mariana, hace tres horas que está cortando. Úsele los ingredientes, che. Va. ¿Querés un poquito de rúcula también a esa que va? Tomate rúcula. Este es ná, con tomate finito, ¿eh? Sí, dale. Vamos con rúcula ahí. Ajo, ajo. Sí, ahora lleva ajo. Ajo, ahora le vamos a poner ajo. Sí, hoy no se duerme siesta con el ajo, ¿ah? No, no, no. No, me echamos muerto. Hoy nada, hoy nada. Tiramos un poquito para acá, Mariana. Un poquito de rúcula. Vamos ahí, un poco de rúcula. Y ajito acá, mirá, dale. Excelente. Y ajo por encima. Y esta, mientras nos despedimos, mientras vas a cerrar vos, Mariana, seguramente. Sí, claro. Mirá lo que voy a decir. Esta es para vos, Barbie. Gracias. Esta, cebolla, cruda como viene. Sí. Muzarela. El orégano. Tiki, tiki, tiki. Mucho aceitito. Tiki, tiki. Y así como está. Y al orno. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Y con las pizzas que hay para comer, me vuelvo loco. Gracias a todos por la compañía. Nos vamos a lo hicieron. Ha sido una semana intensa y hermosa. Así que nos volvemos a encontrar el lunes. En que mañana hagan pizzas el fin de semana, viejo. Que salen espectaculares. Chau. Nos vemos. Chau, chau. Y a todos a comer. Chau. 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 Gracias por ver el video.